qué tal señores muy buenos días y bienvenidos un día más a nuestro programa de trading en vivo nuestro programa de apertura de mercados europeos en su canal de youtube favorito en el canal de youtube de bolsa punto net mi nombre es josé luís garcía soy analista independiente trader profesional y ceo de embolsa y voy a estar con vosotros compartiendo la próxima hora y media de programa en esta apertura de los mercados europeos desde ya en el chat de destacados hemos comenzado a escribir alguna de las primeras operaciones que vemos interesantes y que puede y que pueden ayudarnos un poquito en esta apertura de mercados sobre todo vamos a estar muy pendientes a la libra contra el yen porque es uno de los activos que acaba de activar en este momento la entrada en la zona de 142 40 primer nivel de soporte de giro crítico para este este par de divisas estaremos pendiente a la entrada en 40 30 y 20 con esos tres niveles de entrada por giro crítico también hemos comentado en el chat de destacados la posibilidad del australiano contra el franco muy atentos también a este activo porque parece que podría acercarse al nivel de los 65 40 y ahí podríamos tomar también una posición compradora y el ibex 35 que parece que se desmarca un poco de la situación del resto de los índices europeos y es que con un gap a la baja potente que ha hecho una apertura intenta volver intenta subir intenta esforzarse por romper esa zona de los 10.000 puntos básicos y ahí tratamos de irnos con él hacia arriba con una señal de rmo alcista que ha sido publicada en nuestra trading station así que bueno atentos porque tenemos variedad es verdad que el ibex 35 es el único de los activos que va un poquito por su cuenta el resto parecen bastante más bajistas en esa situación de apertura de mercados y el ibex muestra todo su poder recuerden muy importante que en bolsa.net es un portal web de información y formación financiera y como tal no tiene obligación de estar inscrito en la CMV no puede considerarse una empresa de servicios financieros ni una EAPI ni puede realizar recomendaciones y asesoramientos presos les recuerdo que en bolsa y las personas relacionadas con este proyecto no nos hacemos responsables de las pérdidas o daños que ustedes puedan tener como resultado de su operativa de trading atendiendo a la información que les suministremos durante este vídeo. Ya saben que nuestro programa es un programa dedicado a la formación y a la información y como tal debe ser entendido. De esta manera ya saben que en el programa de hoy partiremos con nuestros compañeros de audio mercados en ese pre-apertura de los mercados europeos y luego tendremos nuestros invitados, nuestros análisis, estaremos con Andrés Jiménez analista jefe de bolsa.net, estaremos con José Manuel Miguel, gestor de fondos de inversión de GPM y gestor de fondos de opciones financieras, estaremos con Guzmán Campoyo, también de GKFX y ya saben con muchas más cositas como los nombres de la técnica que votaremos en el día de hoy y todos los análisis del consultorio bursátiles, del consultorio bursátil y las acciones en el día de hoy. ¿Cuáles son las acciones favoritas? Esas son las que vamos a ver con todos ustedes. No se pierdan el programa, no se muevan de ahí porque comenzamos ya con nuestro informe de pre-apertura con audio mercado. ...de los bonos tras el primer gran profit warning, advertencia de beneficios de un gigante tecnológico, en este caso como es Apple. La firma de la manzana ha admitido a última hora de ayer que está encontrando dificultades mayores a las que esperaba para reanudar, para retomar la producción en sus plantas y la de sus proveedores en China tras el cierre de las últimas semanas por el avance fuerte del coronavirus, lo que le lleva a recortar el pronóstico de fabricación de unidades de iPhones, también de ventas para todo el año y por supuesto también el pronóstico de ganancias en especial para el primer trimestre. Sin duda un duro revés para el sentimiento de unos inversores que trataban de momento de ignorar el posible impacto económico de la nueva pandemia y que ahora sin embargo empiezan poco a poco a aceptar y asumir que va a dejar sin duda efectos negativos sobre el crecimiento y también sobre los negocios. Ayer veíamos como la agencia Moody's advertía en un informe que el esperado rebote en el crecimiento económico global podría retrasarse en el tiempo como consecuencia de la emergencia sanitaria, le cortaba además previsión de crecimiento para la economía global en dos décimas y baja hoy también la de China hasta el 5,2% en 2020 desde el 5,8% anterior, al tiempo de que advierte también de que las economías o el crecimiento económico en toda la región de Asia Pacífico sin duda se va a desacelerar como consecuencia del efecto del coronavirus que está castigando la demanda y también provocando disrupción de suministros en este caso para de suministros desde China hacia otras regiones. Además dice Moody's también que va a afectar el coronavirus a los ingresos y a los flujos de caja de las compañías del sector de la construcción en China y además los pone en perspectiva negativa ante una posible rebaja crediticia por parte en este caso de la agencia de calificación crediticia Moody's. Los inversores aguardan ahora más catalizadores sobre la economía y el posible impacto del coronavirus para evaluar si sigue o no siendo posible confiar en el rebote del crecimiento global que se empezaba ya a anticipar para el comienzo de año. A finales de semana tendremos los PMI manufacturos de la zona euro y de Estados Unidos que sin duda serán clave y por supuesto si pueden otras tocar los planes también de la política monetaria a nivel global en especial la reserva federal y el Banco Central Europeo con más estímulos monetarios ante ese retraso económico que sin duda han sido los que han dado buena parte además de impulso a las bolsas durante 2019 con políticas mayoritariamente acomodaticias. Sin certidumbre sin duda que vuelven a pesar sobre unas bolsas que ayer se sostenían gracias al soporte del Banco Central de China. El CSI 300 recuperaba ya todo lo perdido desde las fiestas del nuevo año lunar pero que hoy vuelven a terreno negativo ante el avance de las cifras relativas al coronavirus ya con más de 72.000 afectados y más de en este caso casi 1.900 fallecidos. Sin duda se está convirtiendo en la nueva gran incertidumbre de fondo para los mercados financieros una vez que las tensiones comerciales han ido poco a poco aflojando tras la firma del acuerdo fase 1 de comercio entre China y Estados Unidos a mediados del pasado mes de enero. Precisamente hoy con más noticias en este sentido del cumplimiento de dichos acuerdos de esa firma alcanzada fase 1 entre ambos países. China ha empezado ya a aplicar las exenciones de tarifas anunciado esta mañana sobre una lista de bienes norteamericanos de 696 bienes en concreto entre los que se incluyen cerdo, carne, soja alimentaria, gas natural licuado y crudo americano mientras en el lado contrario también seguimos viendo algunas noticias negativas entre ambos como por ejemplo la que anticipa The Wall Street Journal que Estados Unidos estaría sopesando un nuevo movimiento para limitar restringir el acceso de China a tecnología de microchip sensible norteamericana. En este contexto imperan las ventas en las bolsas asiáticas hemos visto al cierre de la jornada en Tokio pérdidas del 1.4% para el Nikkei y del 1.3% para el Topics Index caídas del 1.33% para el Hansen de Hong Kong. Las bolsas en China están rebotando desde mínimos de hecho el Shanghai Composite ya sólo cae un 0.06% el CSI 300 todavía se deja medio punto porcentual caídas del 1.6% para el Cospi surcoreano y del 0.18% para la bolsa de Australia. En el mercado de divisas como decíamos modo risk off a versión al riesgo activado en el día de hoy el dólar yen cayendo una décima en 109.76 unidades a versión por los activos de riesgo por parte de los inversores que buscan pues evidentemente activos refugio activos menos volátiles dólar index que está avanzando por encima de las 99 unidades y estamos viendo caídas especialmente intensas para el dólar australiano en este caso después de que hayan mostrado las actas de la última reunión del Banco de Reserva de Australia del RBA que la institución discutió la posibilidad de bajar los tipos de interés hace tres semanas en su última reunión de política monetaria y aunque vieron suficientes aspectos que respaldaban este posible movimiento finalmente decidían no moverlos para no impactar sobre los precios de la vivienda eso sí han remarcado esas actas también que están absolutamente preparados y no durarán en este caso en hacer una política más acomodaticia en caso de que sea necesario y de que las perspectivas sobre el mercado laboral sobre la inflación cambien a negativo como decíamos con caídas para el dólar australiano de 0.37% en 0.6689 dólares por OSI han perdido los 0.67 dólares en este caso la moneda australiana después de ese tono dovis que han remarcado las actas del RBA también en negativo vienen las bolsas europeas que podrían abrir con pérdidas entre 3 y 5 décimas según muestran hasta ahora los futuros del viejo continente en una jornada en la que la mirada vuelve a posarse en una economía que aún ha conseguido lo esperado rebote y que sigue generando temor a una desaceleración más prolongada algo que está pesando sobre un euro que sigue hoy cerca de mínimos de tres años hoy a la genera en este caso del ZW de confianza inversora tanto en Alemania como en la zona euro y de datos clave también en Reino Unido con referencias del mercado laboral además tendremos también tasa de desempleo en Suecia subasta de deuda por parte de Alemania y España y cifras de ventas de automóviles que ya estamos recibiendo y que muestran una nueva caída en el mes de enero del 7,4% ante una menor demanda dicen bueno amigos ya estamos hemos escuchado la primera parte del informe de apertura de los mercados europeos ya saben de la mano de audio mercados y rápidamente les voy a enseñar otro de las aperturas que hemos hecho ya saben que estamos largos en la libra contra el yen con ese giro crítico en nivel de soporte que lo vamos a ver ahora mismo en un segundo y vamos a ver ahora mismo en pantalla una de las aperturas que estamos haciendo ahora mismo en directo justo en este minuto no sé si lo podemos ver en pantalla no se puede ver en pantalla así que vamos a entrar y lo vamos a ver en directo ahora mismo con ese coffee box que se ha dado corto en el euro dólar en el coffee box así que aprovecho para darle la bienvenida a todos los amigos del canal de youtube le damos la bienvenida desde Valencia a Rosario a José Alba buenas desde Vigo tengo a Miguel Rivas también que está con nosotros Carlos Alberto nos da los buenos días y se acabó porque me acaban de quitar el chat tengo también a Oscar Gaitius también a José Rodríguez a Carlos a Rosario y a tantos y tantos que estáis ahí así que nada bienvenidos al programa gracias por confiar en nosotros y nos metemos ya en nuestra sección de intradía y scalping para ver todas esas operaciones hasta cuatro operaciones que tenemos ya junto con Edna Sara de la Peña del Ebro que nos saluda desde la capital del Ebro muy bien perfecto vamos a echar un poquito del micrófono para el lado ahí está fantástico muy bien pues comenzamos ya con la sección de intradía y scalping viendo las oportunidades euro dólar corto ya activado nos ponemos lado pero abajo ahí no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que normalmente no solemos hacer, pero que la vamos a hacer hoy y nos vamos a explicar la razón. Fijaros, lo que vamos a hacer es una operación bajista de cortos del euro dólar en la ruptura por la parte baja. Como ven, la señal es una señal bajista con una probabilidad de corto plazo del 75%. Es decir, en los últimos 20 días ha operado 16 de esos 20 días y de esos 16 días operados del último mes ganó 12 operaciones y perdió 4. Por lo tanto, su probabilidad de éxito es de un 75. No sabemos cómo terminará esta, pero sí sabemos que se comporta, ahora mismo se está comportando relativamente como su media, ya que su media histórica se mueve en el 73% de éxito. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir una posición corta, pero como digo, no vamos a tomar dos posiciones. Ya saben que cuando hacemos esta operación normalmente entramos con dos posiciones, dos cortos en este caso. Uno saldría en el objetivo 1, ahí lo tienen, que sería la zona del 60% del box, y el segundo saldríamos en la zona del 100% de la caja. Bien, ¿por qué solo vamos a tomar una posición? Si os fijáis bien, el objetivo tanto 1 como el objetivo 2 están dentro de la zona denominada pivot point 2. Fijaros, el pivot point S2 lo tenemos ahí, yo creo que no se va a ver bien porque la línea verde es un color muy ligero, seguramente no se verá bien, así que no sé, pero vamos, que me diga Cristóbal Rodríguez, que me da los buenos días, bienvenido Cristóbal Gracia, o reciclador también, que nos da la bienvenida, o José Augusto, Ángel Vega, Roberto, Pelu o Walter, que nos digan si se ve correctamente la imagen. Pero ahí tenemos una zona pivot point 2, y los dos objetivos quedan muy dentro de la zona pivot point 2. Entonces eso es, digamos, trabajar un poquito con fuego. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tomar solo una de las dos posiciones, ¿vale? Vamos a entrar con el 50% de la posición, y vamos a buscar el objetivo, pero tan solo con una posición bajista. No sé si queda claro, parece que tenemos por ahí algún coffee que está saltando. Dice Francisco que se ve perfectamente, y el Benny dice que se ve muy bien, dice que sí, que se ve, dice a Arturo. Yo, fíjate, yo algunas veces para chequear el programa en mi casa por las noches, lo pongo en la tele que tengo en mi casa, en el salón, una tele de esas grandes, de estas normales, una tele de casa. Y se ve fantásticamente bien, la verdad, con esa resolución de HD que nos proporciona el canal de YouTube. En pantalla grande, mis hijos lo flipan muchas veces porque dicen, joder, que bien se ve la tele, cómo se ve el programa de bien cuando lo ves en una pantalla gigante. El problema es que muchas veces lo vemos en la pantalla del móvil o en el iPad, ¿verdad? Y, pues, hay veces que los nombres o los números o los colores no se distinguen bien. Bueno, vamos a continuar. Otra de las operaciones que está a punto de saltar, que teníamos ahí la posibilidad de trabajar a la baja, es la posibilidad de trabajar la libra contra el yen. Entonces, quiero que veamos la libra dólar. Fíjense, vamos a ver primero la libra dólar. Ahora nos centraremos en la libra yen. En la libra dólar tengo un 84% de éxito, como ven, 84% de éxito. Sobre las últimas 20 operaciones en Europa se ha trabajado sobre 13 cajones y esos 13 cajones, pues, ha tenido 11 victorias y 2 derrotas. Vale, fíjense cómo está a punto de darnos la señal por la parte baja. ¿Qué ocurre? De todas maneras, ahí hay que cargar, ¿eh? Esa plataforma hay que cargarla porque el pivot point medio está muy alto. No me convence esa zona de pivot point. Así que vamos a volver a cargar la plataforma. Ahora lo tenemos. Vale, fijaros. Ahora sí me cuadra más, ¿verdad? Ahora me cuadra un poquito más. Fijaros. Me puede dar una señal de cortos la libra dólar en ruptura por la parte baja. ¿Qué ocurre? Vuelvo a lo mismo. Fíjense dónde está la zona pivot point S2. Si quiero hacer ese corto de la libra dólar, tengo un problema serio con la zona S2, que es la zona de soporte estático de pivot point. No quiere decir que el precio no pueda terminar de moverse a la baja o terminar de caer correctamente, pero es verdad que podríamos tener ahí algún problema en esa zona. Por lo tanto, si queremos hacer ese corto, todavía se podría hacer con cuidadito, se podría hacer todavía, pero fijaros, lo haríamos con la mitad de la posición, al igual que en el euro contra el dólar. ¿De acuerdo? Fíjense un detalle interesante de la libra dólar, y es que la libra dólar, en 157 días que hemos trabajado o estudiado, tiene un 81% de acierto. Es decir, tiene una tasa de éxito altísima el Coffee Box. Es buenísimo el modelo para este activo. ¿Vale? Y sin embargo, ahora estamos en un 78% en el último mes. Estamos por debajo de la tasa media. Normalmente ya saben que nosotros trabajamos un poquito, más o menos, en el margen de la tasa media o por encima de la tasa media. Por lo tanto, es probable que la libra dólar funcione bien durante las próximas sesiones, en el caso de que se produje de la señal. Así que ya saben, si hay operación de corto en la libra dólar, lo haríamos, pero 50% de la posición. Vale, vamos a seguir viendo alguna de las opciones que teníamos ahora ya. No sé por qué ahí lo tenemos. Ahora nos vamos a meter ya directamente en nuestra Trading Station. Ya saben, Trading Station, la herramienta de trading definitiva de embolsa.net que utilizamos para trabajar en los mercados. Una de las operaciones que nos ha aparecido esta mañana y que hemos publicado en nuestro chat de destacados es la operación de largos en la libra contra el bien. Fíjense, la tengo aquí en pantalla. Vámonos primero de dónde sale la operación porque si no, no sabemos de dónde venimos y si no sabemos dónde venimos, no sabemos dónde estamos. Ahí lo tenemos. A ver si puedo ver bien. Ahí la tengo. Fijaros, tengo mi panel de estrategias abiertas y a las 9 y 10 minutos se ha abierto. Fijaros, ahí tengo en el panel de estrategias abiertas. A las 9 y 10 minutos hemos avisado, un poquito después, hay cuarto y 20 más o menos, avisamos de que la libra yen estaba dando un giro crítico al cista y que nos podía permitir tomar una posición de largos. ¿Por qué nos hemos centrado en este activo fundamentalmente? Bueno, pues una de las razones es lo que os comentaba, ¿verdad? Se la estamos comentando a nuestro amigo Jorge Emilio Pérez que nos saluda desde Bogotá, Colombia. Pues Jorge Emilio, una de las razones es que la libra contra el yen está en la zona de soporte Pivot Point S2. Entonces es un activo ya bastante saturado en el movimiento bajista que ha tenido durante la sesión del día de hoy. Por lo tanto, cuando durante una sesión se extira mucho el movimiento, es probable que veamos rebotes al alta. Vamos a fijarnos en el activo ya en cuestión para ver la señal en concreto. La libra dólar está dando la señal de cortos ahora mismo en el Coffee Box, según veo por señales de alerta, así que en el orden, vámonos a la libra yen, no al IBEX 35, libra yen. Quítalo, ¿vale? Pero quítalo, si no hace falta ahora, quítalo de ahí. Ahí estamos. Ahí, perfecto. Tenemos ahí la libra yen y ahí tenemos la zona de control del giro. La zona de control de giro está en el 142.50. Lo tenemos ahí, justo. Ahí ha llegado el precio, ha roto la zona de 40, alcanza el token 40, lo vemos como token 40 y desde ahí tomamos la primera posición comprada. Hacemos un poquito de zoom, si te parece, con el símbolo más. No, no, perdón, perdón. Antes de hacer zoom, vamos a fijarnos, vamos a quitar el panel de información, vamos a fijarnos en los mínimos y vamos a poner el separador de días para que podamos, con el separador de días, lo que podemos ver un poquito es dónde están las sesiones. Fijaros, hace la sesión del viernes, jueves, la sesión del viernes, jueves, del miércoles, fijaros en la sesión del miércoles pasado, ahí la tenemos, como marcó una zona de soporte interesante. Creemos que ahí el precio puede rebotar al alza, y muy bien, como estamos dibujando, entonces, a partir de ahí, vamos a probar a atacar el 40, vamos a probar a atacar el 30, vamos a probar a atacar el 20, ¿por qué? Porque los tres niveles pueden ser buenas zonas de riesgo. De momento, hemos tomado la primera posición en 42, 40, largos por giro crítico. Les recuerdo, aprovecho que estamos en este giro crítico, ahí estamos marcando los niveles, muy bien, la entrada es en 40, y la salida en 50, la siguiente en 30, y la siguiente en 30. Es una posición de largos, o posición comprada en la libra contra giro. Fijaros como, al pulsar sobre mi indicador de multiniveles, voy a pinchar sobre pivot point, para que vean dónde estamos exactamente en el día de hoy. Pinchamos en el pivot point, y fíjense como estamos en la zona ya muy dilatada del S2, es verdad que el S3 queda muy alejado, abajo, porque es una zona ya súper extendida, pero a partir de la zona S2, podemos buscar rebotes alcistas. Así que esa es la razón. La razón es el suelo del miércoles, más la zona pivot point. A partir de aquí, pues a esperar, vamos a darle al panel de información, la volatilidad que tenemos en este activo, es una volatilidad ahora mismo de unos 16 pips, por lo tanto podemos buscar, no sólo 10 pips de rebote, sino que podemos buscar hasta 15 puntos de rebote, pues casi de manera natural, por el movimiento que está haciendo. Buenos días traders, dice nuestro amigo Carles Fernández, y Miriam, Miriam Samos Moran, nos da también los buenos días a todos. Os recuerdo que todos los que os suscribáis al canal de YouTube, aquí en directo en nuestro programa, os nombraremos, y os daremos la bienvenida a nuestro canal, como Eduardo Díaz, que le damos la bienvenida, y le agradecemos su confianza en nuestro canal de YouTube. Así que bienvenido Eduardo, y espero que disfrutes mucho de los vídeos. Y ya sabéis que en el chat de destacados, podéis interactuar entre todos ustedes, aquí tengo a Kabel Giroix, también que se suscribe a nuestro canal de YouTube. Os recuerdo que en el chat de destacados, podéis interactuar con nosotros, o entre vosotros también, como queráis, y aquí en el chat de destacados, mientras que no se falta el respeto a nadie, es totalmente libre, y podéis comentar todo lo que consideréis, o todo lo que creáis que es interesante. Más cosas, tenemos al australiano franco, también lo avisamos esta mañana, como un activo en una zona muy interesante. Fijaros ahí, ¿dónde estamos? Australiano franco, fijaros ese movimiento de rebote al alza, la tendencia natural del australiano franco, es una tendencia claramente bajista, ¿verdad? Ahí lo tenemos, y tenemos un rebote interesante. Pues ese rebote al alza, ha tenido una corrección, que le está llevando a la zona del 0.6550. A partir de ahí, fíjense esas líneas horizontales, lo que estamos haciendo, es colocar nuestra tela de araña, en esa zona, para tratar de aprovechar un rebote al alza, tras el cansancio de la caída, la zona de Fibonacci, que actúa como soporte, y ¿qué más? La zona pivot point del día, porque si nos vamos a los pivot point, y le damos de nuevo, pinchamos el botón de pivot, fijaros dónde estamos, vamos a hacer zoom, que si ahí se ve muy lejos, vamos a acercarnos a la gráfica, ahí muy bien, fijaros cómo estamos, ahora se ve muy bien, la zona S2, S3, zona 0, 0, y además Fibonacci 38, de todo el movimiento alfista, que es una zona, yo diría que una zona fantástica, para intentar esa operación de rebote alfista, o esa operación de largos. Fíjense cómo vamos planteando distintas alternativas, y distintas opciones, que nos ayuden a trabajar en el mercado, y otra de las ideas que dimos, fue en el IBEX 35 esta mañana, pero, matice un detalle importante, y es que el IBEX estaba dando una señal de largos, pero, comentando la señal de largos, igual que comentaba la señal de largos, decía, que va un poco por libre, porque el resto del mercado no se ve tan potente, fijaros, ahí tengo la señal, de largos por RMO, nos fijamos en el IBEX 35, RMO alfista, una señal de largos, que ha dado con la entrada en los 10.020 puntos, pero, la señal es bonita, la vamos a ver ahora, pero es verdad que, es verdad que, que va por libre, porque el resto de los índices, no están corroborando la ruptura de máximos del IBEX 35, y eso nunca suele ser un buen compañero de aventuras, vamos a ver el IBEX si esto se os parece, para ir rematando, fijaros como ahí rompe el máximo, de la sesión del día de ayer, ahora vamos a marcar, si te parece un separador de días, para que lo veamos, por, ponemos en propiedades, y en propiedades nos vamos a común, y en común mostramos separador de periodos, le damos a aceptar, y fijaros como hace la apertura a la baja, igual que todos los índices, y luego, tiene un tirón al alza, y rompe máximo, y en esa ruptura de máximos, nos da una posible entrada, de, una posible entrada, RMO alfista, bueno, a partir de aquí, nos surge la oportunidad, de tratar de, de irnos con él al alza, pero, bueno, matizamos desde primera hora, que era el único que lo estaba haciendo, con lo cual ahí tenemos, podemos entrar en ese problema, con lo cual ahí, cuando veamos, ese síntoma de fortaleza, pero lo vemos un poco, individualizado, pues podemos ser algo más prudentes, bueno, vamos a continuar, vamos a echar un vistazo al Coffee Box, ¿verdad? ya hemos visto las operaciones, y quiero matizar en el Coffee Box, dos cosas, una, en el día de ayer, hicimos una operación del CAC 40, la recordarán todos, pregunto aquí en directo a todos, ¿quién hizo el Coffee Box de ayer, del CAC 40? no sé quién lo hizo, quién no lo hizo, pero recuerdo que durante el programa, el Coffee Box, fíjense, ahí dio el corto, y durante el programa se nos fue en contra, fijaros ahí, se fue en contra, no tanto, eso no es el programa, fue justo la primera parte del rebote, ahí más o menos, y ya en el programa muchos decíais, uff, ya verás, el Coffee Box, esto es una mierda, recuerdo, sobre todo a Josep, que es muy, que no le gusta el Coffee Box, que decía, yo siempre que cojo pierdo, siempre que hago el Coffee Box pierdo, se nos ha ido en contra, el Coffee Box no sirve, bueno, el Coffee Box ayer, dio el euro dólar, que lo ganó, y dio el CAC 40, que no lo ganó, lo reventó, porque ni siquiera saltó el objetivo a nosotros, no nos ha saltado el objetivo del 60, nos saltó directamente el objetivo del 100%, con lo cual, como nosotros tenemos la orden, y no la tocamos, estábamos cortos, en el punto de entrada, el stop estaba arriba, un par de pibs por encima del punto, que no alcanza en ningún momento, y por la mañana nos ha dado el objetivo, así que fijaros, CAC 40, actualizamos la plantilla si quieres, para que actualice los datos, porque la de antes, justo al ponerlo, no había actualizado, y al volver a cargarlo, actualizó el dato, a ver ahora, bueno, esta estaba bien actualizada, así que perfecto, el dato está bien actualizado, fijaros, 92%, 13 operaciones realizadas, 12 ganadas, y una, y una pérdida, dice, Josep dice, ninguna me ha salido bien, bueno, pues ya sabemos de quién es la culpa, la culpa evidentemente, no es del Coffee Box, es obvio, Josep, que la culpa, no es del Coffee Box, hasta ahí puedo leer, vale, es evidente que no es, para nada, culpa del Coffee Box, porque si la de ayer, que la hiciste en directo con todos nosotros, no te salió bien, es porque no la hiciste correctamente, vale, no la hiciste correctamente, porque tú tienes el Coffee propio Box, entonces cuando una persona tiene, cuando existe el Coffee Box, y existe el Coffee Box punto dos, claro, ahí es el problema, que el Coffee Box punto dos, ya no es el Coffee Box, entonces claro, aparte es como el VCN, si yo tengo un VCN, pero tengo la versión VCN mía, bueno, entonces la versión VCN de cada uno, ya lo hacemos de otra manera, ayer, victoria en el CAC 40, y victoria también en el euro dólar, esas dos operaciones, y luego también hicimos otro giro crítico, y con esto vamos a ir terminando, hicimos otro giro crítico, en este caso en el euro canadiense, fijaros, la planteamos desde primera hora, queremos hacer ese largo, y fijaros como cayó al nivel 1, cayó al nivel 2, y subió al alza, dice Josep, que él pilló la negativa, no Josep, vuelves a equivocarte, no puedes pillar la operación negativa, cuando no ha habido una operación negativa, entonces ese es el problema, el problema es que, no puedes perder una operación, que no se ha perdido, podrás hacerla, o no hacerla, y podrás ganarla, o perderla, pero cuando una operación no se pierde, no la puedes perder, a no ser que la operación la modifiques, y esto no va por Josep, va por Josep, y por todos los seguidores del programa, que hay un problema, que hace mucha gente cuando opera, y es que, hace la operación, un giro crítico, pero lo hace como le da la gana, o hace un VCN, como le da la gana, o hace un coffee box, como le da la gana, entonces, no es un coffee box, es tu coffee box, o no es un VCN, es tu VCN, o no es un giro crítico, es tu giro crítico, pero no es el giro crítico, no sé si se me entiende correctamente o no, pero intento explicarlo, intento explicarlo, porque en el chat de destacados, pues hay mucha gente que hizo el K40, y mucha gente que ganó el K40, ¿por qué? porque se limitó a dejar el stop loss, donde tiene que dejarlo, el objetivo donde tiene que dejarlo, y la entrada donde hay que hacerla, y a partir de ahí, no hay nada más que hacer, ¿vale? no hay nada más que hacer, ahí tenemos también la victoria del día de ayer, del euro canadiense, vuelvo a insistir, el que interprete los modelos, o interprete las entradas, como elija voluntariamente, pues nosotros ahí, poco podemos hacer por ello, bueno, tenemos Trading Station, nuestra herramienta de trading, tsmt4.com, la herramienta de trading, que le estábamos mostrando, más de 50 ideas de trading al día, más de 50 ideas de trading al día, cuatro técnicas de entrada, datos macroeconómicos, en directo, pop-up de aviso, registro de las operaciones, estadísticas actualizadas, fantástico, ¿vale? así que ahí lo tenemos, perfectamente definido, ok, pues muy bien, tenemos nuestra operación, y tenemos ya nuestro primer invitado del día, nuestro gestor de fondos del día de hoy, José Manuel Miguelez, que está con nosotros para analizar y estudiar el mercado, y las operaciones que planteamos, que planteamos, que planteamos en el día de ayer, que planteamos en la última vez que estuvimos con él, así que vamos a pasar rápidamente, son las 10 y 2 minutos, y creo, no sé si se ha activado, a ver si me pueden confirmar, si se ha activado, la operación de la libra dólar bajista, no lo tengo claro, no sé si alguien me lo puede chequear, libra dólar bajista, no, no ha llegado, no ha llegado a producirse, así que de momento, nos seguimos fuera de esa operación, bueno, pues seguimos, y seguimos avanzando con el programa, hoy con el patrocinio de GKFX, nuestro broker colaborador, y el que patrocina nuestro programa, gracias a él, estamos aquí en directo, en este programa, con todos ustedes, así que vamos a ver ya, vamos a acoger a nuestro primer invitado del día, nuestro gestor de fondos del día de hoy, con el que veremos estrategias y opciones para libre extendimiento. ¡Gracias! 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 Entramos, listo, bueno pues, muy bien, aquí tenemos ya nuestro invitado del día, venga, da la vuelta ya coño, tenemos a nuestro invitado del día ya en directo con todos nosotros, nuestro compañero, gestor de fondos, José Manuel Miguelez, gestor de fondos de instituciones de inversión colectiva, aquí la tenemos de GPM, Sociedad de Valores y Bolsa, gestor de fondos, que le estamos poniendo bien, porque al principio ya sabes que la imagen sale un poquito doblada, pero bueno, eso viene de la casa ya, viene directamente con el modelo. Bueno, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa otra vez. Hola, buenos días. Muy bien, pues nada, me alegro mucho de tenerte otra vez, porque además tenemos que hacer dos cositas, en principio vamos a repasar, vamos a repasar la última operación de opciones, en este caso vamos a trabajar con opciones del IBEX 35, ¿verdad? Correcto, siempre aquí vamos a enfocar en el índice PAMP. Muy bien, tenemos para empezar, bueno, explicar un poquito, gestor de fondos, tu fondo exactamente, ¿en qué basas su estrategia? ¿En qué basas, digamos, la operativa, la parte más importante de la operativa de tu fondo, en qué activos, qué activos y con qué vehículos inviertes en esos activos? Correcto, el GPM Smart Beta es un vehículo que lo que haces, opera única y exclusivamente con futuros y opciones. Entonces, hace estrategias mensuales, mensuales, ¿por qué? Porque los vencimientos del IBEX, que es el principal activo subyacente, así como el Eurostox, son vencimientos mensuales, crea estrategias mensuales, o bimensuales, depende un poco de los análisis de volatilidad, con opciones de utilizar los últimos también, para agregar delta, quitar delta, o hacer el interés mensuales. Y todos son estrategias, siempre con opciones. Es un vehículo que no es un vehículo en sí, sino que es el vehículo ideal para tenerlo como complemento a una cartera de lancos, a una cartera de lancos de inversión, a una cartera de acciones. ¿Por qué? Porque es un vehículo que cuando el mercado sube y sube y sube, es un vehículo que no hace nada, que gana un uno o pierde un uno, pero es un vehículo que cuando viene mal dada, como por su intrínseco de volatilidad, cuando viene mal dada, es un vehículo que gana dinero con las caídas, y no lo pierde con las subidas. Entonces, es la cobertura perfecta a una cartera de lancos. Hay que ser, pregunta que se me ocurre así, rápido y veloz, desde ya aquí en el chat de destacados, a Miriam, Jesús, Daniel, el Beni, Paquita, Josep, todos los que queráis preguntarle a nuestro gestor, José Manuel Miguelez, cualquier cosa sobre lo que queráis hablar del tema que estamos tratando, encantados de atenderos. Una pregunta que se me ocurre, para poder invertir en este fondo, para que alguien, por ejemplo, Damián o Erbeni o Paquita, puedan invertir en este fondo que gestionas tú directamente, ¿hace falta tener un conocimiento muy amplio sobre las opciones? ¿O hace falta conocer muy bien el producto de las opciones? ¿O es algo que se puede entender relativamente fácil, porque tú eres el gestor? Realmente, el intrínseco de las opciones es muy complicado, pero también es verdad que se puede explicar de una manera sencilla, aunque luego lleva un cálculo matemático ya bastante duro, pero se puede explicar, yo lo intento explicar con gráficos muy simples, con temblitos y con mis cosas, de una manera muy sencilla. Luego, para tener contratado este producto, no hace falta que tengan conocimientos, porque realmente el cliente no hace nada, es la casa, es GPM. Claro, claro, eso es lo que quería que explicaras un poquito, que cuando hablamos, cuando invertimos en un fondo que invierte en opciones o que gestiona opciones, el cliente del fondo no tiene que hacer las opciones, lanzarse el gestor, y luego con entender un poco el modelo de la operativa que se sigue en la casa, ¿verdad? pues uno más o menos puede enfocar, ¿vale? Es muy sencillo, es un vehículo que cuando el mercado cae gana dinero, es un vehículo que cuando el mercado sube no gana dinero o pierde muy poquito. O sea, que lo podemos usar como cobertura, por ejemplo. Como cobertura, es la cobertura ideal. Pues fenomenal, ahí tienen señores una idea muy interesante, cubrirse, cubrir los largos, oye, yo creo que ahora le voy a decir a Andrés que entre, y cuando hablemos los tres, le voy a decir que cubramos nuestra cartera con tu fondo, en vez de cubrirla con el VIX, lo vamos a cubrir con tu fondo. Bueno, vamos a meternos en manteca, como diría aquel. El mes pasado, planteamos una operación de opciones en el IBEX 35, cuéntame un poquito cómo fue esa operación, volvemos a colocarte bien. Planteamos esta opción, esta estrategia, como la ves, es una estrategia que si el IBEX quedaba entre 9.100 y 9.700, nosotros ganábamos dinero, a partir de los 9.700 para arriba, perdíamos dinero, a partir de los 9.100 hasta los 9.800, nada, a cero, y a partir de los 8.800, perdón, hacia atrás, empezábamos a perder dinero, pero lo perdíamos a palanca. ¿Vale? Perdíamos. Como veis, la pendiente de caída aquí es mayor, que la pendiente de caída. Bueno, ¿qué pasó en el mercado? El mercado, estuvo ahí remoloneando, esto es lo que propusimos, ¿y dónde quedó el mercado? Pues el mercado quedó justo aquí. En 9.700. Estuvo todos los días por aquí, bajó, subió, subió, bajó, y los últimos tres días que estaba en máxima ganancia, ¡ay! ¡Pam! ¡Pam! Y se quedó ahí. Y nos quedamos, nos quedamos con la with the honey on the lips, ¿no? Aquí, en el 9.700. Bueno, pues nada, un mes, un mes que se intentó y no se consiguió el objetivo. Así que, bueno, está claro que, perdón, son estrategias que consiguen que aunque el precio se mueva mucho para un lado o para otro, no tenemos que adivinar, simplemente tenemos que intentar acotar el precio entre zonas. No tenemos que adivinar a los demás. Lo que tenemos que intentar es acotar. Sí, dijimos, vamos a intentar que el precio acabe entre esta línea. Entre 9.700 y 8.800 y es verdad que terminó ahí, lo que pasa es que el cabroncete terminó justo en la barrera del 9.700 y además fue una pena, porque es verdad que se produjo todo en un rally en los últimos 3-4 días, ¿verdad? Sí, 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 todos los últimos días. Vale, fenomenal. Oye, mira, preguntita de Economía Digital nos pregunta, ¿qué respaldo legal ofrece el fondo al cliente que invierte en este caso su capital? O sea, ¿qué seguridad le da la empresa al capital invertido en el fondo? La seguridad que el fondo, que no se llama estrictamente el fondo, lleva modelo de gestión, gestión de cartera. El modelo de gestión de cartera está respaldado por una sociedad de cartera, que es el, dentro de las empresas de servicios de inversión, es lo más alto que hay antes de los bancos, porque dentro de las empresas de servicios de inversión, que son las que están regidas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, luego están los bancos, pero los bancos no están por la Comisión Nacional de Mercado de Valores, sino que están cégicos por el banco. Bueno, pues la sociedad de valores es el modelo de empresas de servicios de inversión más alto con las máximas garantías, todo está supeditado al FOGA y a todo tipo de fundos de garantías, tanto por Banco de España como por Comisión Nacional de Mercado de Valores. Perfecto. Más cositas. ¿Qué tenemos para este mes? Venga, vamos a plantear la estrategia desde ahora hasta el tercer, vamos a dejarlo claro, de hoy al tercer viernes de marzo, que será cuando nos volvamos a ver, a finales de marzo. Hoy os voy a sorprender un poco y os voy a sorprender con cosas que aprendí yo mucho de mi gran amigo Andrés. Ajá, dice que aprendió cosas de Andrés. Pues es raro, es raro, es raro, porque Andrés está más tiel según a Mohamed, o sea que es raro, pero bueno, algo sabe, algo sabe. Andrés es un grande y él lo sabe. Vamos a ver, esto es el mercado, siempre hay que poner un poco en contexto, esto es el mercado desde el 2016, el rally que se produjo, esto es el Brexit, el rally 2017 baja, 2018 el IBEs baja y 2019 sube, baja y sube, y se queda por ahí. Pero es que desde enero llevamos un rally, porque aquí no lo podemos ver, es que el rally que lleva el IBEs es brutal, es brutal, sí. ¿Y qué pasa en el mercado de opciones cuando los valores, cuando el subyacente sube mucho y sube mucho y sube mucho? Pues se produce una cosa muy curiosa, que la volatilidad implícita, que es el factor clave en la valoración de las primas de las opciones, baja y baja y baja, digamos, es la prima de miedo, es lo que pagamos por cubrirnos, ¿no? Sí, el indicador que aparece arriba, José Manuel, ¿cuál es exactamente? Este es el IBEX, esto es el VIX, pero del IBEX. Muy bien, eso para que lo sepan nuestros amigos. Esto es volatilidad realizada, esto es volatilidad implícita, esto está hecho por los datos de México. Bien, conocíais, a ver, Miguel y José, Rodríguez y Marcio y Ana, conocíais el VIX, pregunta que os hago ahí en el chat de destacados, el índice de volatilidad del IBEX, que lo medimos para ver la volatilidad que hay, por lo tanto, si nos van a pagar pasta, mucha o poca pasta por vender opciones, que es un poco lo que estábamos buscando. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Con el VIX tan bajo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué vemos? He puesto un gráfico de un año, esto es un año, de VIX, y he puesto el VIX de un año. Y qué curioso, ¿os dais cuenta que cuando el factor de miedo llega a mínimos estos 10, nunca pasa de 10 para abajo? Creo que en la historia hay un 9,70 y algo. Cuando llega a 10, ¿qué pasa? ¿Os dais cuenta que cuando llega a 10, lo he puesto aquí un poco más sombrado, no sé si lo veis, cada vez que llega a 10 el mercado cae, cada vez que llega a 10 el mercado cae. Claro, hay una caída del mercado y un rebote al alza de la volatilidad. De la volatilidad, es decir, puede ser un gran rebote como este o puede ser un rebotejo. ¿Por qué? Esto es muy sencillo. Esto es lo que determina el precio de los seguros, el precio de las opciones financieras. Los grandes operadores del mercado, cuando los paraguas, los paraguas antitormenta, que son los seguros, son gratis, tienen obligación de comprar paraguas. ¿Por qué? Porque un gestor de fondos no puede decirle a sus partícipes que iba por el campo a pleno sol y de repente los paraguas eran gratis y no compro paraguas por si venían tormentas. Entonces, hay obligación de cubrirse cuando la volatilidad es gratis. Y en estos casos de aquí, la volatilidad, perdón, las opciones son, entre comillas, gratis. Entonces, lo más normal que viendo este gran rally que lleva aquí el IBEX y viendo cómo está la volatilidad del IBEX en cerca de 10, lo más normal es que en algún día de estos cercanos tengamos una pequeña o gran cosa. Y sobre todo, más que la corrección o no, que eso es anticipado o que no sabemos si va a ocurrir, lo que sí hay es una certeza y es que con la volatilidad en 10, lo que nos van a pagar por las opciones... Claro, eso es a lo que... Ahí es donde tenemos que ir. Vamos a explicar eso. Vamos a explicar eso, que eso es la parte importante. Esta fórmula de aquí es un rollo, pero lo que os quiero decir es que esta fórmula es con la que se calcula el precio de la prima de las opciones. Y de todos estos datos, que son muchos, el más importante es este, el valor de la volatilidad implícita. Si la volatilidad implícita es muy pequeña, lo metemos en la fórmula y nos van a salir unas primas ridículas. Claro. Entonces, hay una norma no escrita en el mundo trading que dice que si las primas en el abdemone, ATM significa abdemone, que es justo donde... en el mercado. Si las... que sería aquí esta zona del bien, ¿no? Si las primas en el abdemone están cerca del 1%, mejor no. Entonces, la estrategia para este mes es no hacer nada. Ok. porque no hay que coger riesgos donde no hay recompensa. Claro, dice Javier, dice que con la volatilidad baja las primas de las opciones son más baratas. Entonces, se me ocurre, si te parece, voy a hablar con... Vamos a buscar una alternativa porque para vender opciones está claro que no debemos operar. Claro. Pero se me ocurre... Perdón, perdón. iba a decir... Todo esto se fundamenta en una cosa que se llama el trading income, ¿no? El trading income es un tipo de gestión de activos, de opciones en donde la venta es el 90% de la operativa, la venta de opciones. Entonces, en estos escenarios de baja volatilidad no se venden opciones nunca, nunca. Solo se podrían comprar como cobertura de la capera, por ejemplo. Pero vamos a ver, con una volatilidad baja se me ocurre también otra opción. Vamos a ver, si tengo una volatilidad baja y me van a pagar poco, también es verdad que lo puedo plantear de otra forma. No sé si a Andrés le podemos plantear una opción también a Andrés para que nos diga con esa volatilidad baja se me ocurren dos opciones que se puede hacer cuando la volatilidad está baja. Una, comprar una PUD porque como la volatilidad está en 10 y la volatilidad está muy baja voy a pagar muy poco por el precio de una opción. José Luis, eso es lo que hacen todos los grandes fondos de inversión. La volatilidad está baja compro parámetros, compro PUDs. Correcto, esa es una opción. Y ellos mismos con la compra masiva de PUDs hacen subir el valor de la volatilidad implícita y por tanto hacen que el mercado de la volatilidad. Vale, esa es una opción. Y la otra opción que se me ocurre es comprar el índice BIX. Claro, pero el problema es que estamos en el IBEX y en el IBEX no tenemos futuros cotizados por eso no he planteado esa gran estrategia que yo he visto hacer muchas veces en embolsa.net que es cubrirse con la compra de futuros del BIX pero en el IBEX no tenemos esa opción. Claro, ok, o sea que entonces tenemos que poner largos de volatilidad con la compra de opciones y con la compra de opciones siempre, siempre vamos a tener una pérdida por el deterioro de la tierra. Vale, entonces resumimos fácilmente Salvalibre se suscribe a nuestro canal de YouTube y nos sigue desde hoy mismo así que fenomenal. Resumiendo, si la volatilidad es baja y está por debajo de un 1% en el AppTheMoney no debemos operar con venta de opciones. La prima correcta. Exactamente. La prima está por cerca del 1%, 1, 1, 10, 1, 15, no hay que apagar. Perfecto, esa es la primera opción y la otra opción sería como el precio está muy bajo y la volatilidad está muy baja y el IBEX muy alto una opción sería la compra de una put, pagamos la prima baratita y ese es el stop loss ¿verdad? Eso es. Correcto. Lo que paguemos imagínate que vamos a cubrir, vamos a gastarnos el 1% de nuestra cartera y ya está y si salta cae el mercado la volatilidad subirá y por lo tanto mi prima como es una put comprada al caer el mercado subirá la prima de mi opción en este caso y si no pues lo que pierdo es el 1% que es la prima que pagué. Correcto. Fenomenal. Vale, entonces este mes nos vamos a quedar un poquito con los brazos cruzados ¿correcto? He puesto aquí una línea donde yo creo que si hubiera un repunte de la volatilidad que lo va a haber hoy, mañana, pasado pero porque la volatilidad puede estar muy baja pero en mínimos mínimos no puede estar todavía porque como he comentado los grandes operadores compran protección en algún momento veremos una subida de la volatilidad implícita y por tanto una caída del precio y a lo mejor esta zona de aquí sería una zona en la que poder plantear alguna estrategia si la volatilidad coge un poquito de malo. Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que lo tenemos bastante claro así que tenemos que esperar este mes y buscar la próxima estrategia que tendremos y sobre todo oye nos anotamos esa importante información sobre el porcentaje de la prima que nos paguen para saber cuándo no tenemos que estar en el mercado porque no siempre hay que estar en el mercado ¿no José? Correcto. No hay que tener no hay que ser impaciente porque como bien dice Andrés el cartero siempre llama dos. Fenomenal. Muy bien señores pues nada más José Manuel gracias por tu tiempo gracias a GPM y ya saben apunte en tu fondo no sé si lo tienes por ahí para enseñarnoslo para enseñarnos pueden entrar en la página de GPM y se llama era recuérdanos el nombre es el GPM Smart Beta Inco Ok perfecto muy bien fenomenal estupendo pues nada más ahí lo dejamos nos vemos en marzo y planteamos a finales de marzo planteamos la estrategia ya de junio de todas maneras también te digo una cosa de junio digo seré gilipollas de abril ya me quiero yo a la playa de todas maneras si vemos que hay un tirón fuerte de volatilidad a la baja también te invitamos vamos a que vengas y nos lo plantees sobre la marcha ¿vale? fenomenal muy bien amigo un abrazo chao chao adiós adiós nos vemos bueno continuamos con nuestro programa ahí déjenos esos likes y estamos ya preparados para entrar en nuestra nueva sección en la sección de de los análisis del top trading hoy vamos a estar como siempre con nuestro analista jefe Andrés Jiménez y lo que vamos a hacer que es vamos a ver con él las acciones más importantes ya saben que hoy tenemos el patrocinio de GKFX con nosotros y lo que vamos a hacer es analizar y estudiar las acciones más relevantes también algunos activos importantes evidentemente dentro del consultorio el IBEX 35 que nos pedía ADC pues lo acabamos de ver con José Manuel ¿verdad? y el ese DAO Jones que nos pide Joel lo veremos esta tarde porque esta tarde tenemos mercado americano así que lo veremos esta tarde con él así que bueno vamos a conectar ya con nuestro amigo con el analista jefe de bolsa.net Andrés Jiménez y vamos a empezar ya con con los análisis top del día bueno señores pues ya estamos aquí en nuestro análisis de los activos top del día ya saben que como siempre vamos observando cuáles son las mejores los mejores activos del día hoy tenemos ese oro de nuevo que continúa con su movimiento alcista y que por lo tanto nos está impidiendo la posibilidad de cerrar esa posición en break even luchamos ahí por ese break even pero de momento como ven no nos está permitiendo esa opción en la parte negativa tenemos al barril de Brent de nuevo con esas oscilaciones arriba abajo aunque la tendencia natural ya sabemos que es bajista porque así nos lo muestra su curva de precios bueno pues yo creo que vamos a empezar ya vamos a empezar a analizar ya el mercado que luego se nos echa el tiempo encima tenemos 25 minutitos para analizar el mercado con Andrés Jiménez y vamos a comenzar echándole un vistazo al DAXETRA porque nos lo pide nuestro amigo José dentro del consultorio y vamos a empezar ya con el DAX el IBEX ya lo hemos visto y hemos dicho que el DAO y ONS será esta tarde Andrés buenos días ¿cómo estás? hola muy buenas ¿qué tal? ¿cómo estamos? pues nada bien dice por ahí un amigo que si ya te habías quitado el pijama ya se la quitaba bueno me lo tengo debajo todavía lo tiene debajo porque hace frío entonces lo tiene debajo preparado para cuando termine de acostarse en 5 minutos nos avisa Jesús Zambrano que tenemos datos macroeconómicos de la libra totalmente cierto lo que pasa es que ¿qué te iba a decir? lo que pasa es que la libra ya nos afecta poco ¿no? porque creo que la libra yen culminó su remontada así que si te parece comenzamos vamos a comenzar viendo una operación que hemos planteado esta mañana la libra contra el yen libra yen hola hola chavales dijimos vamos a por 15 puntos ya que la volatilidad es de 16 pues fíjate Andrés ¿qué te parece? oh que bien que bien si te parece hacemos un poquito de zoom y lo vemos de cerca vamos a ver cuántos puntitos desde 40 nos ha dado decíamos 15 ay alma de cántaro que diría aquel 10 aquí van 20 20 de momento va por 25 puntitos se puede decir 25 puntitos de rebote al alza en la libra así que yo creo que operación que le vamos a meter hay una victoria como la espalda de un oso ¿verdad? bueno este creo que cualquiera que lo haya hecho lo ha ganado sí o sí y no hay lugar a la duda sí bueno todavía queda ahí alguna duda de los stops etcétera pero mira hay una yo creo que por zanjar un poco el tema muchas veces los brokers que tiene uno u otro pues es verdad que sobre todo hay dos cosas una el spread del activo y otro es el spread por la noche overnight los spreads suelen abrirse en la noche el spread suele abrirse de todas maneras y por zanjar un poco el asunto nosotros operamos con GK esta operación la hemos hecho con GKFX en la plataforma de GKFX y a nosotros no nos ha saltado el stop a partir de ahí con el overnight es verdad que si lo pones como hablamos de un pip entre donde estaba el stop que era 68.3 y el salto de stop que fue en 69.3 oye pues es posible es posible que alguien le pueda haber saltado por un pip o no es que hablamos de una línea tan fina tan fina que evidentemente hay muchísima gente en el chat de destacados que ha ganado la operación estuvo rozando un poco el nivel de stop no lo alcanzó para nada pero aquí tenemos la orden pero como digo fijaros ahí la operación mirad arriba están nuestros niveles de stop loss marcados nunca los tocó es más ni se acercó pero entiendo el que lo haya ajustado al precio exacto es posible que por la noche el overnight el spread le haya abierto y le haya tocado por medio pip puede pasar es muy mala suerte muy mala suerte pero podría haber pasado pero bueno esa es la operación ahí está la operación esto es pasado vamos continuamos con el DAX simplemente para saber un poco todos los que están que sepan que es verdad que en algún caso a una persona le puede saltar el stop y a 10 no y porque hablamos de que muchas veces el mercado es tan cabroncete que hablamos de un pipa arriba que va a pasar venga vámonos a los índices vamos a verlo primero cómo están los índices hoy vámonos a la página web de bolsa.net vámonos a la página como os enseñé ayer esa inteligencia artificial que analiza por nosotros y nos vamos a la parte de bolsa la parte de índices bursátiles y vamos a ver qué información 15 segundos para el dato de la libra ahí vamos dejamos esa imagen puesta y en 10 segundos escuchamos el dato de la libra que lo tenemos ahí preparadito esos datos de la libra que teníamos hoy lo tenemos hoy ahí en nuestra trading station fijaros ingresos medio de los trabajadores bonus incluido y evolución del desempleo del mes de enero bueno pues supera expectativas la creación de empleo mejor de lo esperado los últimos tres meses 180.000 puestos de trabajo desde los 280.000 anteriores pero superando los 145.000 que esperaba el consenso del mercado la tasa de paro sigue en mínimos desde 1935 en el 3,8% los salarios se deshaceran más de lo esperado hasta el 2,9% intranual en diciembre desde el 3,2% anterior y frente al 3% que esperaban analistas el desempleo en el último mes ha subido más del mes anterior 5.500 parados más desde los 2.600 anteriores pero superando los 22.600 que esperaba el consenso del mercado buenas cifras del mercado laboral británico eso sí con cierta desaceleración en el crecimiento salarial al 2,9% desde el 3,2% anterior tanto datos mixtos en este caso para el mercado laboral británico la libra sigue cayendo un poquito más dato positivo Andrés en la libra y en la libra teníamos una operación marcada el día de ayer en el día de ayer ya planteamos en la sección de Now Trading ya saben donde vamos publicando algunas de las ideas de Swing Trading para la semana bueno pues se publicaron en el día de ayer el IBEX 35 que consiguió el objetivo y también la libra dólar que se ha activado esta mañana o sea que la parte si nos vamos en vez de a la parte nos vamos directamente al Now Trading ahí vas a encontrar ideas de Swing Trading que a lo mejor hoy no nos da tiempo porque me quiero centrar en acciones y es que el mercado está recortando y es buen día quizás para hacer una pequeña carga de acciones aquí publicamos dos ideas ayer fue el mapa operativo de la libra dólar el mapa operativo del IBEX 35 en 15 minutos que alcanzó el objetivo en la tarde de ayer y el plan era entrar largos alrededor de la zona de 1.2975 esta mañana ha llegado ahí con lo cual estamos largos en la libra esperando un movimiento esa operación se publicó ayer en el Now Trading se mandó por Whatsapp para todos los suscriptores de Now Trading se publicó en el canal de Telegram o sea está en todos lados y es una operación de Swing como la del IBEX 35 si te parece la sacamos y la enseñamos en un momentito una operación de Swing ahí también que se publicó en el día de ayer una entrada en largos en los 9.982 con objetivo en los 10.013 que ha alcanzado porque esta mañana de hecho ha estado en la zona de los 10.020 25 puntos así que operación ganada que ya estará metida dentro de nuestro dentro de nuestra rueda de la fortuna como objetivo conseguido así que buenísimo esas dos operaciones de Swing que ya saben pueden seguir tienen que estar muy atentos a la página web ¿no Andrés? hombre la página web tiene contenido siempre vivo sobre todo en la parte de Now Trading y sobre todo en la parte en la que estábamos en la de índices porque ahí vamos a tener información ayer de hecho la esa libra dólar nace porque me estaba informando de una zona de soporte y aquí vamos viendo hoy un poco en los índices evidentemente la tendencia de cara a los próximos días sigue siendo ascendente por mucha caída que veamos en el día de hoy eso es una caída puntual y el problema que tenemos hoy o digamos no problema casi todos los índices debido a que ayer hubo poca volatilidad porque no hubo mercado americano hoy en la caída ya están casi todos en la zona de soporte de pivot del día de hoy por lo tanto podemos estar viendo quizás una zona de soporte para el día de hoy ¿en qué tenemos que estar atentos los amantes del DAX del SP del NASDAQ del Eurostop 50? yo me centraría José en una situación que probablemente vayamos a ver en los próximos horas o días y es que muy probablemente veamos una nueva señal por nube tendencial aquí en nuestro amigo DAX fijaros la semana pasada atacamos esta nube y conseguimos la victoria de una manera espectacular que tenemos ahora el precio otra vez ha vuelto al entorno de esas medias móviles 150 si esto lo unimos a que seguimos teniendo una tendencia alcista de cara a los próximos días si esto lo unimos que estamos en el nivel S2 del día de hoy es muy probable que si con el paso de las horas vemos que el DAX va mejorando en su cotización nos salga una señal por en este caso por nube tendencia por lo tanto de hecho el tío ya se metió hace ya unos días ¿verdad? se metió en el día de ayer quizás me gusta más la estructura de hoy que el propio día de ayer ya ha corregido ya nos ha dado una señal digamos un poco de desahogo ¿verdad? en la corrección esta zona para mí es la zona buena de soporte porque tenemos el máximo anterior ya del día 21 de enero tenemos el máximo anterior del 4 de febrero ahí es donde está dando vueltas yo lo que haría quizás es utilizar los mismos parámetros que tiene la nube tendencial antigua si no nos queremos complicar la vida por lo tanto yo lo que haría directamente sería poner un buy stop en la zona de los 18.000 voy a decir 13.700 a ver cuál es el precio lo voy a marcar porque no lo veo está ahí metido entre los precios ahí 13.743 buscar el objetivo en la zona de los 13.934 y el nivel de stop donde me marca la nube tendencial que es por volatilidad por debajo de los mínimos anteriores me gusta 13.358 insisto no es una orden a mercado sería una orden en este caso buy stop vale lo marco aquí para que no haya lugar a la duda hasta que no vuelva a pasar por ahí esta sería para mí la estrategia seguir por el DAX en gráfico vale si nos vamos al panel de control de los índices veíamos que en el DAX hay una información interesante y es que nos dicen el día de hoy cuéntanos un poco la línea del DAX para que podamos tenemos que ir aprendiendo interpretar la tabla para que nuestro amigo entre en la sección la puedan ver y sepan interpretar un poco lo que les está dando de información fijaros en el DAX la primera información que nos da es el precio más o menos donde está cotizando actualmente 13.682 a partir de ahí nos marca veis que las primeras dos columnas pertenecen al corto plazo nos dice la tendencia de corto plazo que se espera o que técnicamente puede tener el índice en este caso el DAX en los próximos entre 2 y 5 días y después nos da un breve consejo nos marca una atención en algo ¿en qué tenemos que estar pendiente hoy en el DAX? porque está en un nivel de soporte del día por ejemplo los inversores intradiarios no hagan muchos cortos porque estamos en un nivel de soporte los que estén pensando un poco en el corto plazo como es mi caso por ejemplo bueno pues ya sé que están en un soporte a partir de ahí voy buscando una forma de entrar tendencia alcista más soporte igual oportunidad es lo que digo si vemos que la tendencia tiene la flecha verde y te dice atento cerca de soporte pivot del día pues amigos yo creo que el mensaje es claro hay que buscar largos aprovechar esa caída en esa zona de soporte meter algún larguito y aprovechar ese rebote al alza esta tarde veremos en el programa de la tarde señores recuerden hoy a qué hora Andrés a las media hora antes de que arranque el mercado americano a las 3 de la tarde hora española conectamos en directo con el para apertura de mercados americana y analizaremos la información en tiempo real que nos den los índices del SP del Nasdaq y del Dow Jones y por lo tanto analizaremos para Yoel ese Dow Jones pero centrándonos en el DAX lo que iba a comentar el DAX nos da esa información fijaros por ver otra información diferente fijaros en el Fuxi ya nos dice a qué tenemos que prestar la atención nos dice nos interesa los retrocesos de Fibonacci en el gráfico diario por lo tanto amigos aquellos que os guste el Fuxi lo que tenéis que hacer es abrir un gráfico en diario y observar los retrocesos de Fibonacci porque ahí es donde la inteligencia artificial dice que está el punto de interés dice Frank sobre qué hora se suele activizar el Excel diariamente o sea esta plantilla más o menos cada cuánto se actualiza cada 10-15 minutos va refrescando la información es cierto que digamos el consejo no va a variar mucho por ejemplo si son ahora mismo las 10 y media si lo miro a las 11 menos cuarto la información prácticamente va a ser la misma ¿por qué? porque está analizándolo desde el punto de vista de corto plazo de swing training lo ideal que sería echarle un vistazo una vez por la mañana y mirarlo otra vez por la tarde porque si puede haber variaciones entre la sesión europea y la sesión americana de hecho yo ya lo estoy mirando ahora lo volvería a repasar quizás en la apertura americana fíjate un detalle del IBEX 35 el IBEX 35 dice que la tendencia ¿cómo es? alcista y dice que tengo que estar atento a qué? buscar largos con técnicas rápidas o superación de máximos ¿qué hemos hecho esta mañana? me reveo que es precisamente eso ¿qué pasa? que la pena es que el mensaje del IBEX es el único va solito entonces hemos hecho un RMO con cuidadito con poco volumen ¿por qué? porque va solo pero fíjense esta mañana RMO alcista por superación de máximos ya no nos está diciendo nos lo está diciendo el propio panel de control hay que saber un poquito interpretar pero eso como lo vamos a ir viendo con ustedes cada día van a ir aprendiendo esa información esa información Andrés está en la página web es gratis ¿no? correcto totalmente gratuito la pueden ver todos Alejandro Pepe Juan Frank todos los días pueden entrar por la mañana echarle un vistazo a la situación de los índices y saber por dónde tienen que enfocar aquí vemos en bolsa.net que es la página web una de las mejores páginas de bolsa que podéis encontrar en la sección de bolsa encontraréis acciones índices forex y materias primas pues donde pone índices si pinchas te aparecerá esa tabla informativa al igual que aparecerá en la tabla de forex por cierto hemos hablado antes de un largo en la libra dólar entonces mi tabla digamos o la tabla debería de darnos la información de que debemos buscar largos y que pone en la libra señores pone libra dólar tendencia lateral alcista y te dice atento a inicio de impulso posible señal de largo esta tabla es la pera limonera clavado no ya me he picado la cosita y luego fíjate los veo esta mañana en el austriano dólar y el neozelandés también te decía cerca de soporte pivot point del día estaban muy estaban muy pegados abajo ¿verdad? y estaban ahí soportando pero bueno venga vamos a dejarnos de revolcarnos en el fango y vamos a meternos con las acciones vamos a seguir dentro de en este caso vamos a ir a la zona premium de embolsa porque nuestros amigos Pepe Plata quiere que le analicemos Tesla lo que no sabe Pepe es que esta tarde a las 3 empieza el programa de apertura americano y ahí Pepe es donde vamos a analizar Tesla para ti ¿vale? porque hoy estamos en apertura europea vamos a ver acciones europeas venga vámonos a meternos si yo me gusta operar en acciones bien y quiero trabajar el mercado europeo de acciones bien estamos en Europa ¿cómo puedo sacar la información de cuáles son las mejores acciones para invertir desde el punto de vista de embolsa.net? pues vamos a hacerlo en directo la gran pregunta que todos los inversores de acciones se hacen imaginaros para mí ahora mismo es un buen momento para hacer una carga de acciones el mercado está recortando en el día de hoy con lo cual con más con más fibreza debería de ir buscando esas acciones y lo que vamos a hacer la gran pregunta es ¿dónde invierto? bueno pues lo voy a hacer en tiempo real para que todo el mundo lo vea y lo que voy a hacer es irme a la zona premium de embolsa.net muchos de vosotros ya me consta que estáis suscritos otros de vosotros estáis en periodo de prueba y otros de vosotros no lo habéis probado muy mal muy mal nos vamos a la zona premium dentro de la zona premium lo primero que hay que hacer es poner usuario y contraseña y aquí hay una cosa que se llama radar de oportunidades si tú lo que estás buscando son oportunidades en el mercado de acciones ese es tu lugar bueno pues vamos a pinchar en ese radar podemos buscar en Europa en Estados Unidos en índices divisas y materias primas en la mañana nos vamos a centrar en Europa esta tarde en el programa de la tarde nos vamos a centrar en Estados Unidos fantástico que por cierto hay una gran cantidad de acciones americanas muy interesantes con lo cual si estáis pensando en invertir en el mercado americano no os perdáis el programa porque hay una cantidad interesante como por ejemplo Amazon como por ejemplo me estoy acordando ahora de una 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 dos dos otra que hemos conocido New York Times que se lo conocéis bueno bueno Amazon y New York Times las veremos esta tarde en directo las zonas donde podemos entrar para esas compañías americanas parte de realizar Tesla pues nos vamos a la parte europea aquí vais a encontrar dos partes la primera donde aparecen las últimas señales que ha dado el mercado europeo en los últimos días esto es para la gente que es muy vaga José porque ya aquí nos dice la acción qué tipo de señal ha dado dónde está el stock y el objetivo orientativo y cuál es el potencial desde el precio actual de cotización y además sabemos ya que son acciones que pertenecen a industria y sectores esto es para la gente que es muy vaga que no quiere hacer nada simplemente entra aquí y ve la información pero a mí me gusta hacer un filtro que es el que yo voy a hacer ahora mismo aquí en tiempo real entonces me voy a bajar hacia abajo y vais a empezar a ver que hay una cierta información la primera información que nos aparece es qué técnica es la que debo de aplicar en estos momentos en el mercado europeo y como podéis observar son tres una es el MACNB la otra es el VCN y la tercera sería el ratio del VIX que evidentemente ahora no se va a producir ninguna porque además lo habéis visto con Miguel que la volatilidad está muy baja por lo tanto la señal del ratio del VIX no se va a producir por lo tanto solo tengo dos técnicas que podemos aplicar que sería el MACNB o el VCN y me diréis oye Andrés pero ¿cuáles son las acciones que pueden dar señal por VCN o por MACNB? muy sencillito seguimos bajando si queréis filtrar por países hacerlo yo no lo voy a hacer y me voy a ir a las pre señales y voy a empezar por el VCN porque el mercado va muy rápido fijaros lo que voy a hacer VCN pincho en VCN y pincho en New High porque a mí los VCN que me gustan son aquellos que van superando máximos con eso me garantizo que voy a elegir una acción de altísima calidad a partir de ahí tercer clic que voy a hacer fuerza de la industria fuerte y nos garantizamos que vamos a invertir donde lo están haciendo las manos fuertes del mercado las manos fuertes del mercado invierten en las industrias fuertes que son atención a la salud finanzas producción industrial y tecnológica cuatro industrias europeas y a partir de aquí con estos tres clic VCN cerca de máximo New High fuerza de la industria fuerte tres clic bajamos hacia abajo y nos vamos a encontrar la lista de las acciones europeas aptas para invertir en esta semana y yo creo que muchas de ellas con la caída que estamos viendo en el día de hoy seguramente estén dando una pues mira y tenemos por ejemplo ST Microelectronics en el mercado francés tenemos ASM International Deutsche Bank en Alemania también la tenemos con ese VCN o por ejemplo en España tenemos a laboratorios farmacéuticos Robi también la tenemos ya ahí nos metemos en jaleos con Ferguson porque tenemos que hablar con divisa libra por eso lo de los países lo de los países oye si no quiero operar en libras y no quiero operar en francos y no quiero operar en coronas danesas o suecas pues elijo la moneda euro ¿vale? así que lo hacemos de esa manera dice nuestro amigo diario de un scalper que si hacemos el programa todos los días de 9 y media a 11 de la mañana es el programa más visto en canal de youtube de habla hispana amigo lo ven ayer nos vieron 1330 personas desde las 9 y media hasta las 11 pasaron 1330 personas por este programa el programa más visto del canal de youtube en apertura de mercados europeo donde hablamos de índices divisas materias primas análisis operamos en directo tenemos invitados todo lo que se puede desear en un programa en directo por cierto José estaba pensando antes de ver las acciones voy a decir de esa lista cuáles son las que a mí más me gustan pero estarán votando ya por el nombre de la técnica no lo hemos dicho ¿verdad? el nombre de la técnica ahora se lo vamos a enseñar bueno las acciones que a mí me gustan de esa lista hay 23 a mí me gusta hacer otra cosa y es ir viendo por industria es decir elegir una de cada industria con lo cual me garantizo que voy a diversificar en esas industrias por ejemplo nos vamos a la industria hay 4 atención a la salud finanzas industriales y tecnológicas vamos a elegir una de atención a la salud me bajo y ahora sé que de atención a la salud tengo 5 ¿cuál es la que me gusta a mí? vosotros si queréis podéis mirar Robi Novocimes Roche miráis el gráfico en la que más os guste yo ya he mirado los gráficos la que a mí me gusta y que ahora veremos será Roche ¿vale? o sea que yo voy a elegir Roche estaríamos hablando de mercado suizo en moneda estaríamos hablando de franco estaríamos en franco suizo y sería para una cartera modelo Europa no euro correcto para aquellos que inviertan en Europa zona no euro ¿vale? pues de aquí elijo Roche ahora voy a por la siguiente industria voy eligiendo una de cada uno vale me gusta finanzas y así tenemos una cartera ya sé cuál vas a elegir y así tenemos una carterita bien distribuida por las industrias más fuertes fijaros tenéis Unicredit tenéis Exxor no sale Santander no sale BBVA ¿por qué? bueno pues que no tendrá un punto óptimo de entrada o no tendrá fuerza suficiente lo que sea pero si no sale ahí es que no está en este instante para invertir yo me voy a quedar con el líder de este pequeño grupito me voy a quedar con Deutsche Bank con ese banco alemán de de ese banco alemán de ese banco alemán me lo apunto me lo apunto ese banco Deutsche Bank lo vamos a ver ahora con nuestro amigo Guzmán Campoyo de GKFX vamos a ver la gráfica de Deutsche Bank pues ahí tenemos me quedo yo personalmente me quedo con dos vamos por la siguiente vámonos ahora a productos industriales fíjense qué clasificación o qué grupito de acciones estamos eligiendo más estupendo en Europa aquí tenemos a Ferguson tenemos a Schneider tenemos a Albert bueno de aquí hay varias interesantes por ejemplo Schneider muy interesante porque ese ya tiene la señal seguramente de entrada creo que lo dio ayer a última hora cotiza en euros en euros porque ese en este caso holandesa me parece que es holandesa de todas maneras holandesa o belga francesa no es y a mí me gusta mucho Ferguson también la líder de aquí moneda no euro y diréis yo porque está eligiendo tantas acciones no euro es que yo ya tengo mi cartera europea completa y me faltan acciones de moneda no euro por eso Roche por eso Ferguson pero Schneider muy interesante también para aquellos que solo les guste invertir muy bien y por último nos vamos a la última industria tecnologías y a mí la que me gusta de aquí es STM STM microelectronics y ACM no me quedo con lo que ha dicho José me quedo con STM microelectronics con lo cual fijaros que 4 o 5 acciones europeas fantásticas probablemente con la caída bueno hay dos para la cartera zona europea como es STM microelectronics y Deutsche Bank y luego tenemos dos opciones para la cartera no euro como son Roche Schneider perdón Roche y Ferguson Ferguson probablemente casi todas estén dando la señal si me quedan dos minutitos podemos ver los gráficos si te parece vamos a echarle un vistacito a esas acciones creo que la tengo aquí controlada mientras tanto le contesto dice nuestro amigo CG dice buenos días ¿dónde podría comprar esas acciones? pues las puedes comprar con GKFX que es patrocinador oficial de nuestro programa del día de hoy este broker británico con el cual podemos tomar esas posiciones GKFX nos permite comprar acciones del mercado europeo tanto Gran Bretaña como Francia España Alemania ahora vamos a ver algunas de ellas como el caso de ST Microelectronics Deutsche Bank o SAP que era otra también de las que nos gustaba ahí tenemos a Roche ya en pantalla os dejo aquí la lista hay algunas que no hemos mencionado pero son otras que también me gustan los que estuvieron allí en la zona premium ya ahí hablamos en más completo en toda la información de acciones europeas y aquí tenemos a Roche me gusta esta compañía no ha dado la señal en el día de hoy por los pelos pero bueno seguiremos vigilándola a lo largo de la semana que tengo que esperar de Roche que toque la media de 8 exponencial o si tenéis el indicador de UVCN lo ponéis y cuando active la señal tenemos la oportunidad de entrada la otra era Ferguson también el londinense fijaros una mala bestia en un gráfico semanal como podéis ver en el diario se han quedado a las puertas pero señores lo mismo seguiremos durante toda la semana si toca la media de 8 activar el UVCN si activa el UVCN entraremos con él a muerte Dogebank cayendo un 2% probablemente si tenga ya ese UVCN activado pues no le falta está a puntito a Dogebank podemos aprovechar la caída de hoy voy a ponerlo bien un segundo 2-4 ahí está 2-4 y fijaros interesante Dogebank como se va acercando a esa media bien dejar que corrija un poco por ejemplo debería de tocar los mañana entre hoy y mañana debería de tocar que es Schneider Electric cojones me creí que me estaba confundido Schneider Electric si es ahora vamos a ver claro debería de tocar entre hoy y mañana Dogebank la parte de 9-78-40 9-78-40 para que dé la entrada en el día de hoy vamos a ver Schneider Electric Schneider Electric si dio la señal el día de ayer bueno fue la que dio la señal no no ah vale microelectronics perdón es el de microelectronics aquí lo tenéis muy cerquita de su precio de entrada que sería más o menos el entorno del 96.50 todo eso le falta un poquito de corrección para que puedan entrar muy interesante cada una de las acciones y microelectronics que es la otra que habíamos comentado aquí la tenemos esta si dio la señal hoy abierto con hueco evidentemente con lo cual señores ahora mismo quieto vale esta la vimos a partir de las 5 y media hoy abierto con hueco evidentemente no vamos a entrar ahí claro lo que hay que hacer es dejamos que termine la vela de hoy y si mañana rompe al alza la vela de hoy podemos intentar incorporarnos de acuerdo porque eso esa vela cerrada con lo cual no hemos podido entrar de momento no se ha podido entrar en la posición porque eso fue al cierre justo al cierre no se puede meter la orden ya saben que se puede hacer por la mañana pero que ha corrido que por la mañana abierto con un capa la baja entonces vamos a dejar que si vuelve a pasar por el precio de entrada entraríamos de todas maneras hay muchas alternativas como para complicarnos la vida en este yo esta la descartaría y me centraría en las que hemos hablado Roche, Ferguson, Snyder vale, perfecto y dos va vale, de tecnología quizás ASML Holding o el caso de Infineon como alternativas si, en el caso de Infineon también aparece esa señal el problema es el huequito con el que han abierto en el día de hoy que esas dos tecnológicas evidentemente bueno, pues ahí vemos ese pequeño problema ese pequeño gap yo no me complicaría la vida porque fíjate José que ese gap se coloca por debajo del máximo anterior con lo cual bueno, me quedaría con las alternativas vale, pues vamos a ir muy rapidito dice Luis Coleta que el Dow Jones se puede ir hasta la zona de 29.000 esta tarde lo vemos Luis si te parece a partir de las 3 analizamos el Dow Jones en directo con todos ustedes los que queráis vernos también el programa de la tarde los martes ya saben que tenemos sesión doble y dice Rocotaf Rocopaf que los objetivos para el Vcn se marcan en 2 ATR por arriba y 4 por abajo correctísimo fenomenal vamos a echarle un vistazo muy rápido al nombre de la técnica que la tenemos ahí ustedes pueden votar ahora fíjense estamos 304 espectadores en directo así que muchas gracias a todos por seguirnos el canal de YouTube más visto en la mañana de aperturas de mercado de habla hispana con años luz de diferencia del segundo y nos vamos rápidamente a ver los votos del día de hoy nos vamos a la comunidad vamos a coger el enlace en comunidad donde hemos publicado la encuesta aquí tenemos la encuesta y señores os voy a poner el enlace para que vayáis suscribiendo lo vamos a dejar hasta el jueves yo creo que el jueves vamos a repasar para que todo el mundo que nos está viendo ahora todo el mundo que quiere votar lo pueda hacer es para darle el nombre a una nueva técnica una técnica que explicamos la semana pasada y de momento los 4 nombres que hemos elegido como nombre definitivo puede ser Vela Trampa Vela Fantasma Vela Beb y Vela New High New Low ahí la tenemos de momento la que va ganando es Vela Trampa la Vela Trampa fue la que dijo Andrés o sea no le votéis Vela Fantasma la dijo varios amigos entre ellos Vela Fantasma Manuel Corona fue el que dijo la Vela Fantasma o Wepar que dijo Vela Casper que es Vela Fantasma también Susana Moreno también dijo Vela Fantasma así que fenomenal y luego me gustó a mí la Vela la Vela de Principiantes que dijo Dino la engaña principiantes por ejemplo por eso le hemos puesto Vela Beb ¿vale? como Vela Beb de Vela de Principiantes y luego también otro amigo que nos dio la idea del New High New Low o sea la Vela que rompe los máximos que fue ya no me acuerdo pero por aquí lo tengo aquí la técnica Mario Navarro dijo técnica de superación de máximos y mínimos así que fenomenal vayan votando señores ya saben voten durante esta semana y la semana que viene bautizaremos ya la técnica y empezaremos a trabajar con los datos estadísticos los resultados vamos a ver cómo de efectiva es la estrategia y empezaremos a empezar a hacer pruebas y hacer entradas aprovechando las señales que se vayan dentro a mí me gustó Fernando dijo el stop and go ¿te acuerdas Andrés? que te la comenté me gustó mucho ¿sabes cuál es el problema Fernando? que es muy larga entonces al final esto es como si te llamas esto como si te llamas que te digo yo Rigoberto pues si te llamas Rigoberto al final la gente te termina llamando Rigo ¿vale? o Berto pero no te llaman Rigoberto entonces la vela stop and go al final se hace un poco larga y al final le llamarías vela st por ejemplo ¿vale? o sg o algo así ¿vale? muy bien bueno alguna cosita que nos quede por ahí pendientes Andrés que dejen los comentarios vamos a aprovechar para decirles cómo tienen que dejarnos para esta tarde la sesión de mercado americano vamos a analizar todas las acciones que nos digáis por lo tanto atentos porque esta tarde analizaremos las acciones americanas que nos que nos digáis y vamos a dejar donde tienen que hacerlo ahora mismo ahora mismo estáis en directo este es el vídeo del directo justo ahora dénse los like ahí vamos a darle ahí un apretón de likes para llegar a los 200 en el programa ya saben y justo debajo cuando termine la sesión cuando terminemos el directo aquí podéis dejar vuestros activos dejar aquí dejar aquí los activos que deseas que analicemos mañana mañana esta tarde si son americanos si son americanos sabéis que analicemos ya está así que nos dejáis ahí ahora cuando termine el programa ahora mismo no se puede pero cuando termine si podéis dejar y lo dejamos y ahora otra cosa antes de terminar muy rápida nos vamos al vídeo de ayer quiero enseñar una cosa muy chula que ha puesto YouTube esto es mérito de YouTube no nuestro pero bueno nos hacemos eco de ello ayer con 1836 visualizaciones en el vídeo de ayer a bien fijaros un poquito más abajo mira lo más destacado de la sesión fijaros en eso que chulo es eso Andrés porque dice lo más destacado de la sesión y puedes pinchar justo en el minuto que hay al lado y te lleva directo a la operación que dimos fijaros ahí en directo te lleva a la operación del euro dólar de manera que si alguien quiere consultarlo bien o mal que hacemos las cosas pues cada día pondremos en destacados del día el minuto exacto para que vaya a consultar fijaros ahí en directo como metemos la operación de largos del euro dólar o la explicación en profundidad de los pivot point y los ATRs ahí minuto 28 y hablamos del dólar yen como en zona de máximos había una zona muy interesante o por ejemplo cuál era lo otro destacado ayer explicación del cambio de tendencia de la libra contra el dólar vale perfecto ahí lo tenemos muy bien es decir que debajo del vídeo la descripción del vídeo hay como un sumario de lo que más destacado hemos hablado en la sesión porque está muy chulo porque ahí vemos que nos vamos a la parte que más nos interesa fenomenal chulísimo verdad amigos así que ya saben cada día cuando termine el vídeo pondremos lo destacado y ustedes los que no han podido verlo en directo o quieren repasar algo pues hoy por ejemplo que es lo destacado del día Andrés que tenemos hoy la operación de la libra yen de giro crítico que se ha terminado satisfactoriamente otro destacado del día por ejemplo pues la operativa de opciones para el IBEX 35 que hemos visto con José Manuel Miguel destacado del día las acciones europeas para este mes para esta semana pues ya saben vamos a ir directamente al vídeo tiki 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 los destacados del día vámonos esta tarde dice Alan Ripoli que veamos el bitcoin esta tarde señores seguro tenemos bitcoin y tenemos el dólar yen el austriano yen y el euro yen para esta tarde para el programa Andrés te dejo un saludo me meto con el último invitado del día y no por ello y uno de los mejores también como es nuestro amigo y compañero Guzmán Campollo de GKFX el account manager de GKFX en España o sales manager así que Andrés esta tarde a las 3 seguimos con el mercado americano de GKFX de GKFX GKFX de GKFX de GKFX 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 de GKFX bueno pandallita hoy tenemos ahí bueno muy buenos muy buenos buenos días Guzmán Campollo sale manager de Embolsa.net uy de Embolsa.net sale manager de GKFX el de Embolsa.net soy yo no te conviene no te conviene para nada porque aquí se pasa un hambre que no te puedes ni imaginar tú quédate quédate donde estás que exactamente manda un poquito de chope un poquito de jamón de york aquí está la cosa muy mala bueno Guzmán muy buenos días que tal como estamos todo muy bien José Luis y buenos días a toda la audiencia como siempre una semana muchas gracias por darnos espacio aquí en vuestras sesiones en directo que me consta que son un éxito que tenéis un montón de seguidores mira ahora mismo tenemos más de 300 personas viendo en directo del programa ahora mismo solamente pero ayer pasaron 1330 personas por el programa que te parece eso me cuadra más digo 1300 pasaron por ahora digo que en directo ahora mismo hay más de 300 pero bueno oye Guzmán un segundito a ver si tenemos algún problema con el audio se escucha bien si se escucha bien se escucho perfectamente yo a ti también si se oye muy bien pues Guzmán mira sabes estábamos hablando hace un momento en el chat de destacados con nuestros amigos y hemos presentado varias operaciones para elegir hacer estrategias en acciones y uno de los amigos me preguntaba ya pero esas acciones cómo las puedo pillar dónde se compran se pueden comprar acciones en MT4 primera pregunta acciones para MetaTrader 4 y MetaTrader 5 en este caso 4 o 5 ¿se puede comprar acciones en GKFX a través de la plataforma de MetaTrader? primera pregunta correcto obligado se puede hacer pero teniendo en cuenta siempre José Luis que lo que operan los clientes de GKFX son CFD sobre las acciones es decir no compran el título en propiedad sino que lo hacen a través del CFD lo hacen a través de un CFD que no tiene ninguna comisión que pueden hacer posiciones tanto para largos como para cortos bien y evidentemente pues tenemos un porfolio de productos muy interesante si quieres hacemos un pequeño repaso a lo que tenemos por aquí claro vamos mira hoy por ejemplo hemos estado hablando de acciones británicas hemos hablado de acciones francesas fija ahí tenemos las británicas hemos hablado de francesas como por ejemplo Schneider Electric también las tenemos ahí todas las francesas aquí las tenemos relevantes hemos hablado en Alemania en Alemania hemos hablado del Deutsche Bank por ejemplo bien las podemos ver si quieres si ahora vamos a ver vamos a las acciones y por ejemplo fíjate hemos visto una empresa suiza de Suiza que se llama Roche ¿hay alguna? tenemos algunas espérate un segundo mira tenemos holandesas americanas y la suiza ¿dónde la tengo? que la sé que la tengo ahí tenemos italianas también a ver si están por ahí en símbolos ¿no? a lo mejor aparece el grupito por símbolos ahí tenemos las británicas esas son alemanas las azules son las francesas esas son holandesas las azulesas son italianas americanas en marrón españolas a ver en símbolos y desde ahí y ahí las tenemos ahí fíjate desde ahí se puede consultar ¿verdad? tenemos dentro de MetaTrader todas las Frankfurt Madrid igual las quitamos pero sí que teníamos sí que tenemos los valores importantes teníamos Nestlé teníamos Keri Swiss sí los tops igual las hemos corregido igual las hemos cambiado por otras porque también sé que recientemente hemos metido alguna acción nueva como Versaq Hathaway hemos metido las acciones del Manchester United también hemos metido algunos activos nuevos para CFDs en acciones porque vemos que es un mercado en GKF que quitamos buenas condiciones a nivel operativo y es un mercado que cada vez está más en auge pues la gente quiere tener la posibilidad de poder invertir en acciones a través de productos apalancados claro y para otros muchos valores también para poder hacer los cortos entonces nosotros en GKF quitamos una buena una buena oferta de valores mira vamos a ir viendo algunas acciones pero por ejemplo si yo quiero operar el mercado alemán y vamos a ver Deutsche Bank si te parece vamos a ver la gráfica de Deutsche Bank primero si la tenéis vosotros como producto que la tenemos y luego fíjate te voy a hacer una pregunta sobre Deutsche Bank y es que vámonos al gráfico diario si te parece ahí la vemos que está corrigiendo un poquito pero que es un activo muy potente alcista por lo tanto nos gusta para entrar en esa corrección ¿cuánto tendría que pagar un cliente por qué comisión qué coste tiene invertir en Deutsche Bank con GKFX? nosotros no cobramos nosotros no cobramos comisiones José Luis como he explicado entonces la gente que quiere hacer CFD sobre acciones al igual que lo quiere hacer sobre una divisa o sobre el índice solamente hay el spread solamente tenemos el spread aquí vemos como la acción de Deutsche Bank que está cotizando a 9 dólares .987 damos 3 decimales en las acciones alemanas y en concreto el spread que tenemos ahora mismo en Deutsche Bank es pues 1.4 es decir sería un céntimo con el cuarto decimal como veis aquí estamos hablando de un spread muy ajustado es decir ahora mismo un cliente si abriera una operación en el Deutsche Bank con el mínimo posible que se tiene que hacer siempre en múltiplos de 10 es decir si abriera 10 flotes de Deutsche Bank estaría operando por valor de 90 euros y lo que le cobraríamos serían unos 15 céntimos mira por ejemplo te parece no sé si ahí podemos hacer podemos hacer una prueba por ejemplo hacer una entrada y comprar para ver el coste y para ver si te parece hacemos una entrada en directo primero para ver para ver cómo tomaríamos la posición vamos a tomar una posición de 10 lotes 10 lotes repito en las acciones 10 acciones básicamente correcto vale si yo hago aquí ahora una compra me cobran estos 13 céntimos que habéis visto menos 13 céntimos que corresponden a este spread ok vale y estaría operando por 10 10 títulos a 9,99 estaría operando por valor de aproximadamente 100 euros 99,99 vale ¿cuánto sería el coste real porque estamos hablando de 10 títulos a 9,99 estaríamos hablando de pues esos 13 céntimos divididos entre 100 que estaríamos hablando de 13 puntos básicos aproximadamente sobre todo te refería me refería a cuánto sobre el capital te está cobrando el margen que te está cobrando te has retenido 20 euros la garantía correcto la garantía son 20 euros 20 euros sobre 100 que es lo que vale porque si estamos comprando 10 acciones a 10 euros pues son 100 euros o sea que te está cobrando te está reteniendo el 20% del total ok importante José Luis decir a todos nuestros oyentes que el apalancamiento que hay en las acciones es 1 a 20 vale es decir de cada 20 monedas que yo quiero mover el broker vamos a retener una como garantía o lo que es lo mismo el 5% como el perdón el 20% como acabamos de hablar que lo he dicho mal el apalancamiento es de 1 o 5 vale entonces de cada 5 monedas que yo quiero mover disculpar cogemos una como garantía o lo que es lo mismo ese 20% si yo hago una operación por valor de 10.000 euros pues la garantía que vamos a coger en el broker serían 2.000 2.000 euros de garantías que cogerían sobre el depósito que tiene el cliente en la cuenta y luego eso sí el cliente pues sus beneficios o pérdidas se darán sobre el tamaño neto de la posición que serían esos 10.000 euros vale fenomenal por ahí nos queda claro vamos a echar un vistazo esta es una de las que nos gusta Deutsche Bank nos gusta porque está muy fuerte y es ahora mismo el activo top del mercado financiero a nivel europeo es la compañía que más nos gusta pero hay otra también que nos gustaba que es ST Microelectronics en este caso nos vamos a la tecnología francesa que también la tenéis ahí fíjate en este caso la tenemos en un gráfico horario y ahí podríamos fijaros trabajar fijaros ahí tiene Guzmán tiene colocada la media 150 ponderada en color verde verdad Guzmán lo que nos indica que la pendiente es positiva en el gráfico de una hora y luego quiero hacer hincapié en ese Mac que estamos mostrando en pantalla fíjate el indicador Mac que está por debajo de cero lo vemos ahí por debajo de cero vale pues si en una hora el Mac girara y se colocara por encima de cero si se cruzara al alza y se colocara por encima de cero tendríamos una señal de largos por ejemplo si yo no voy a estar viendo en pantalla el ST Microelectronics pero más o menos calculo que en 28.50 puede ser un buen punto de entrada podría colocar una orden de stop buy vamos a hacerlo si te parece venga pues hacemos esa operación ahí lo que vamos a hacer mientras que la va colocando Guzmán por un lado mostrar que GKFX tiene las acciones que queremos para operar en el mercado que queremos punto uno dos que no hace falta estar delante de la pantalla para hacer una orden a mercado sino que podemos dejar la orden posicionada ¿verdad Guzmán? correcto olvidarnos ahí la tenemos y en este caso explica un poco la orden como la has puesto y qué tipo de orden es si queremos comprar cuando el precio suba por encima del precio actual bien estas órdenes como veis aquí se llaman buy stop ¿vale? estas órdenes se ponen cuando nosotros estamos vigilando como dice José Luis un valor y consideramos que hoy que está cotizando a 27 pues puede ser interesante cogerlo si rompe un determinado nivel superior por ejemplo hemos dicho vamos a hablar del número redondo de 28 pues si yo no quiero estar delante del gráfico pero si sé que llega a 28 quiero entrar en este valor yo puedo poner directamente esta orden desde el gráfico la voy a eliminar y la voy a volver a poner desde el gráfico directamente pinchando en el nivel aproximado donde está la orden con botón derecho operaciones y pondría un buy a stop ¿de acuerdo? y aquí se me quedaría la orden si luego yo esta orden desde aquí luego la quiero ajustar un poco más un poco menos pinchando y arrastrando la puedo modificar y se modifica perfectamente ¿vale? ¿y cuándo se ejecutaría esa orden? primero ¿qué validez de tiempo tiene esa orden? ¿es ilimitado de tiempo? ¿o tiene una validez temporal y se va a stop y luego se cancela? tal y como la he puesto no tiene límite la orden va a estar puesta indefinidamente pero nosotros podemos poner órdenes de este estilo y ponerles un vencimiento es decir si mañana miércoles a las 4 de la tarde el mercado no ha llegado a ese nivel quiero que esta orden se elimine y la plataforma te permite hacerlo lo vamos a hacer lo vamos a hacer de nuevo nos iríamos al botón de nueva orden que no lo tengo aquí ahora un segundo que lo busco lo saco aquí insertar cerrar aquí tengo el botón nos iríamos a tipo de ejecución orden pendiente de las órdenes pendientes hemos dicho que es la by stop aquí pondríamos el número de títulos que queremos comprar vamos a poner 10 como un ejemplo podemos ya poner si queremos directamente lo ponemos por ejemplo por debajo de 26 stop loss en 25.95 25.95 y el objetivo en 29.30 y la entrada ahí en 28.20 por ejemplo y la entrada 28.20 28.20 20 y lo que hablábamos José Luis vencimiento oye ¿cuándo quiero que esta orden tenga un vencimiento? estamos a 18 hasta el jueves volvemos aquí incluso podemos modificar la hora aquí está puesto a las 11 y 10 de la mañana es un ejemplo de igual vamos a colocar la orden y aquí está puesta y aquí está puesta habéis visto como automáticamente lo voy a hacer un poco más ajusto un poco habéis visto como aquí la orden se ha colocado automáticamente el stop loss le tenemos aquí y el take profit le tenemos aquí esto luego lo podemos modificar también es lo que te iba a decir mira por ejemplo el stop loss claro el stop loss que está un poquito alejado lo vamos a poner un poquito debajo del último mínimo ese un poquito caído encima ahí ahí fenomenal fenomenal importante decir José Luis que en la metatrader cuando modificamos nuestras órdenes aquí directamente ya también nos va calculando la distancia en puntos que hay desde la orden y el beneficio pérdida que nos generaría para hacer un cálculo más rápido José Luis quiere que lo pongamos aquí me parece perfecto y aquí se quedaría la orden y si moviéramos José Luis toda la orden desde aquí se mueve al completo moveríamos todo el completo ok qué maravilla fijaros señores aquí tenemos la orden aprovechen para preguntar cualquier duda que tengan fíjense se acaba de suscribir al canal de youtube ahora le damos la bienvenida a un nuevo amigo que se ha suscrito y que nos sigue a partir de ahora Guzmán nos va a seguir todos los martes pero fijaros señores amigos en el chat de destacados fijaros que bien se puede prever la entrada será nuestro amigo Pedro que se suscribe al canal de youtube de embolsa.net para seguir las sesiones de Guzmán Campollo en directo fijaros como a partir de fijaros como podemos introducir una orden de entrada en acciones fijar el punto de compra fijar el nivel de objetivo fijamos el stop loss podemos tener sabemos cuánto vamos a perder si salta el stop loss cuánto vamos a ganar y podemos ponerle por ejemplo que sea válido para los próximos dos o tres días fijaros de qué sencillo y de qué forma más sencilla lo hemos hecho ¿verdad? y ya tenemos la estrategia montada a partir de ahí ya el mercado es el que dictaminará sentencia ¿vale? efectivamente lo importante es tener una estrategia tener una estrategia definida y ir verificándola viendo un poco cómo está funcionando pero no hacer cada día una cosa diferente porque si no es imposible poder luchar contra el mercado mira nuestro amigo Franco Zucorromo nos dice que nunca había entendido cómo se hacía esto hasta ahora así que muchas gracias y que ha estado muy bien explicado Guzmán así que enhorabuena te doy una buena en YouTube de GKFX España pues también tenemos algún vídeo donde explicamos esto vale pues ahora lo vemos si te parece ahora nos lo enseñas para que puedan ver esos vídeos formativos decía Alfonso que cómo se puede poner la media con esos colores ¿esta de aquí? sí pues creo que esto nadie mejor que tú se lo va a poder explicar pues esa media para tenerla ya sabe que tiene que ser usuario o cliente de GKFX por lo menos que se baje una demo ¿no? por lo menos si se baja una demo se la damos por lo menos vamos a explicarlo bien en GKFX trabajamos con la plataforma MetaTrader que te da una serie de herramientas por defecto ¿vale? vosotros en bolsa tenéis este mismo tipo de herramientas las tenéis customizadas para haceros el trabajo más fácil a la vista entonces los clientes que tienen cuentas en GKFX hay servicios de en bolsa que los pueden recibir de forma gratuita y en algunos casos pues bueno como acaba de decir José Luis los que os bajéis una demo a lo largo del día de hoy pues este indicador de la media móvil también los lo podemos eso no hay indicadores propiedad de en bolsa claro propiedad de en bolsa pero ya saben que se lo damos a todos los amigos que colaboren o que estén o que se interesen por GK ese tipo de herramientas que son sencillitas ¿verdad? las regalamos pero bueno por lo menos que sepan que prueben un poco la calidad que puedan probar una cuenta VIP en demo que puedan probar una cuenta con unos empresas especialmente reducidos aunque sean una demo y le damos ese indicador nos dice Alfonso que ya es cliente tuyo así que nada se lo regalamos claro pues nada Alfonso se la pides a Guzmán y él te la regala la herramienta sin ningún problema lo dejamos arreglado y antes de irnos a comer exactamente sin ningún problema así que fenomenal más cositas ¿qué te parece una vez que hayamos planteado ST Microelectronics ¿qué te parece si planteamos lo mismo pero le echamos un vistazo a Schneider Electric la teníamos por ahí ¿o no? no lo sé en Francia tenemos SAP ah SAP SAP es una vale y luego aquí en casa tenemos Iberdrola sí, sí, no pero mira SAP vamos a irnos a la alemana SAP de producción industrial porque además como nos quedan dos minutitos nos da tiempo perfecto fíjate cómo está rompiendo máximos yo creo que ahí tenemos una una tendencia muy bonita al alza y está rompiendo ahora mismo techo entonces si te parece vamos a plantear una operación directamente a mercado para que veamos la diferencia entre una orden stop buy stop y una y una y un buy market un buy market como está rompiendo techo vamos a entrar a mercado vamos a poner el stop loss debajo del último mínimo que hizo allá por finales de enero ¿verdad? que se ve muy claramente en pantalla y el objetivo exactamente ahora vamos a colocar a esa orden le vamos a hacer un stop loss que simplemente pinchamos y arrastramos ahí lo colocamos debajo y vemos que vamos a perder 89 o 100 por debajo de 100 por ejemplo 100 euros ¿vale? ahí ahí lo tenemos ¿vale? fijaros ahí 100 pavetes ahí tenemos una pérdida de 100 pavetes pues dejamos el stop ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a calcular el objetivo 100 pavetes de ganancia por lo tanto ratio 1-1 fijaros que fácil vamos a plantear la operación ya hemos entrado largos y ahora nos vamos para arriba 100 pavetes ahí paramos un poquito menos 105 un poquito menos bueno ponemos 105 para pagar un poco la el coste ahí venga pues ahí lo dejamos poco spread con menos de esos 5 lo habías pagado por eso pues bueno pues lo cogemos vale vamos a imaginar que no hemos equivocado vamos a bajarlo a 102 venga como estaba en 106 euros fijaros como al mover Guzmán la pantalla la ganancia ahí 106 ahí está 102 bueno pues fijaros esta operación que hemos hecho ¿qué diferencia hay entre esta operación y la anterior? ¿por qué esta se ha hecho tan rápido y en la otra tardamos un poquito más? Guzmán esta es una orden que hemos metido directamente al mercado ni tenemos que pensar a qué nivel quiero que entre la orden exactamente ni tengo que poner luego el stop loss y el take profit a la vez que lanzo la orden aquí primero lanzo la orden porque considero que el precio que hay ahora mismo es bueno me interesa entro al mercado y una vez con la orden puesta directamente desde la plataforma sin tener que buscar mucho directamente desde la plataforma desde la orden pinchando hacia arriba o hacia abajo colocaremos directamente el stop loss o el take profit y luego lo iremos modificando la plataforma Meta Trader 4 a la hora de eso de lanzar las órdenes y modificarla directamente el gráfico es una plataforma muy operativa y te permite hacerla de forma sencilla y sobre todo como hemos visto calculando directamente los beneficios pérdidas que nos puede llegar a generar si el mercado toca esos niveles por eso ha sido mucho más rápido bueno yo creo que podemos rematar la sesión con una pequeña explicación de qué aporta la cuenta VIP que es la cuenta fíjate además hoy hemos tenido una bueno una conversación con uno de nuestros de nuestros seguidores es porque nos pasó nos ha pasado algo diferente en dos cuentas de GK nuestra cuenta de GK con la que operamos ayer una operación y un cliente de GK que fíjate por un pit de diferencia a uno le saltó el stop y a otro no entonces claro entonces creo que y además pasó por la noche fue ha sido como a las 2 de la mañana entonces primero explicar que es verdad que por la noche los express suelen abrirse un poco más correcto a ver los spreads en el mercado son flotantes por las noches generalmente o como es lógico hay menos liquidez por lo tanto esas horquillas se abren y luego al final siempre hay un libro de órdenes cuando uno introduce si 100 personas ponen una orden al mismo precio en el mismo punto es más que probable y es lógico que no a las 100 personas les entre la orden al mismo precio ya sea un stop loss un take profit una orden de compra una orden limitada ¿por qué? porque al final hay un libro de órdenes y a función como se van ejecutando todas esas órdenes pues van entrando y se van ejecutando ¿que puede haber diferencia de un punto? por supuesto estamos hablando de que las operaciones que se hacen en divisas son por millones y millones de dólares entonces pues al final sí que ocurre en determinadas ocasiones que no es culpa no es culpa del broker sino que son ineficiencia directamente del mercado hablábamos de eso de un pip era el stop saltó por un pip es que es una zona tan 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 fina ¿verdad? tan tan diferente vamos de hecho en el mismo chat pues había no sé 25, 30, 40 personas que habían hecho la operación y solo a una le había saltado el stop o sea que bueno para que veamos un poco pero que puede pasar correcto puede pasar no es lo normal de hecho si revisamos la operativa de un año entero las operaciones que al tick no nos han saltado probablemente se cuenten con los dedos de una mano y a lo largo de un año se pueden hacer cientos de operaciones no es lo normal es la excepción y luego aparte en GKFX cualquier cuenta tanto la cuenta estándar como la cuenta EBIT tienen una ejecución estupenda tienen una latencia mínima a la hora de que el cliente lanza la orden hasta que llega a los servidores y se ejecuta es inmediato y no sé me imagino que habrá muchos clientes que nos estarán escuchando ahora que habrán tenido cuentas pues con otros brokers y que posiblemente pues esa sensación de inmediatez de las operaciones de deslizamientos etcétera pues verá que con GKFX quien no lo tiene o sea nosotros en España desde el año 2013 nos presentamos como un broker donde buscamos darle toda la confianza a nuestros clientes para que puedan poner su capital en nuestras manos y que puedan operar sin ningún tipo de miedo creo que lo llevamos haciendo desde hace ya más de 7 años muy bien creo que los resultados nos hablan y sobre todo el número de clientes que tenemos que están satisfechos y en cualquier caso José Luis si cualquier cliente en alguna ocasión tiene alguna consulta alguna duda sobre cualquier ordeno sobre cualquier cosa que se ponga en contacto con nosotros para revisarlo o para muchas veces explicarle porque no ha podido ejecutar hay veces que la gente el tema del spread no lo tiene muy claro no sabe por dónde entra una orden por dónde se cierra si es un corto si es un largo y desde aquí se le explica se le razona y se le hace ver al cliente pues en todo momento que es lo que ha ocurrido fenomenal Guzmán 11 y 21 minutos tenemos que dejarlo que se nos va el programa de las manos nos vamos a dos horas de programa casi Guzmán un abrazo gracias por estar con nosotros otro martes y por patrocinar nuestro programa de apertura de mercados GKFX nuestro partner de los martes muchísimas gracias un saludo y nos vemos la semana que viene chao chao señores 11 y 21 minutos de la mañana casi una hora casi dos horas de programa llevamos ya somos más pesados que el cuñado de Rocky recuerden a las 3 de la tarde apertura de mercados americanos donde aquí en directo nada en un ratito estamos otra vez en vivo pero esta vez índices americanos divisas dólar acciones americanas repasaremos nuestra tabla de forex nuestra tabla de índices y especial atención a ese mercado americanos así que ya saben señores no se lo pierdan les esperamos a las 3 en punto como día especial de los martes sesión doble para ustedes nuestros seguidores del canal de youtube un abrazo a todos y nos vemos en un ratito chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.